Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todos ustedes a este seminario web organizado por Andes. Como ustedes ya saben, Andes es una empresa internacional que brinda servicios de consultoría e ingeniería desde cualquier etapa de desarrollo del proyecto, principalmente del sector minero y energético. Cuenta con sedes en Argentina, Chile, Brasil y Perú, y desde estas oficinas atiende a más de 10 países de la región sudamericana desde hace casi ya 10 años. A lo largo de estos años de continuo trabajo, Andes ha logrado atender a más de 180 empresas del sector minero y energético, ubicadas en países como Nicaragua, Panamá, Colombia, México, Ecuador, Brasil, Bolivia, Chile, Perú y Argentina, caracterizándose por brindar un servicio de ingeniería integral con soluciones multidisciplinarias, gracias a sus 14 disciplinas que suman más de 125 servicios, los cuales son desarrollados por un gran staff de profesionales, todos ellos expertos en cada una de estas especialidades. Es así como Andes ha logrado el reconocimiento de sus clientes por brindar una respuesta rápida con altos estándares de calidad y soluciones innovadoras. Y es precisamente esta última característica de soluciones innovadoras la que nos trae al seminario web de hoy titulado Evaluación de peligro sísmico para instalaciones mineras, fundamentos y problemas en la práctica. En este seminario web los expertos de Andes nos hablarán sobre los fundamentos del análisis probabilístico y determinístico del peligro sísmico, incertidumbres asociadas en cada etapa de análisis y los resultados usualmente reportados con este tipo de estudios. Además, explicarán el problema de la selección de modelos de movimiento del terreno, usualmente llamados leyes de atenuación, el cual es uno de los factores que introduce mayor variabilidad en los resultados finales de un estudio de peligro sísmico. Y para ello estaremos conectados con dos especialistas de Andes Perú. Y los últimos 20 minutos de conexión ellos responderán sus consultas, las cuales podrán ser enviadas a través del panel de preguntas y respuestas. Bueno, en esta oportunidad nos acompañan el ingeniero señor Carlos Gamarra. Carlos es ingeniero civil geotécnico con estudios de maestría concluidos en la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. Cuenta con 12 años de experiencia y actualmente es ingeniero senior encargado del seguimiento, control y asesoramiento de proyectos de ingeniería en el rubro minero. Posee experiencia como ingeniero de registros, empresas, así como en la ejecución de trabajos de campo y desarrollo de estudios de ingeniería. Ha desarrollado análisis geotécnico de presas, instalaciones de elixiviación, botaderos de desmontes, cimentaciones de estructuras mineras y urbanas, entre otras. Adicionalmente ha desarrollado estudios de peligro sísmico, desagregación sísmica, ajuste espectral, amplificación, respuesta sísmica de estructuras geotécnicas, procesamiento de señales sísmicas y estudios de riesgo sísmico. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Ahí estás. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Qué gusto verte nuevamente. Un gusto estar en este webinar. Bien. Además de Carlos, también el día de hoy se va a conectar con nosotros el ingeniero Osmar Charca. Osmar es ingeniero civil graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, especializado en ingeniería geotécnica sísmica. Cuenta con cuatro años de experiencia en trabajos en ingeniería geotécnica participando en varios proyectos mineros, tanto en el diseño como en la ingeniería de registros de pilas de elixiviación, depósitos de relave y de desmonte. Asimismo, Osmar cuenta con experiencia en el desarrollo y revisión de estudios de peligro sísmico para varios proyectos mineros en el Perú y en el extranjero. Esta experiencia abarca desde el procesamiento de señales sísmicas, análisis de sismicidad histórica e instrumental, base de datos de registros sísmicos de movimiento fuerte, además de generación de acelerogramas sintéticos, entre otros. En forma paralela, la consultoría Osmar ha desarrollado proyectos de investigación científica en peligro sísmico con calificación de CONCITEC, producto de lo cual cuenta con publicaciones de artículos técnicos en congresos nacionales e internacionales. Bienvenidos, Osmar. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy también. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Vanessa. Muy bien por aquí. Gracias a ti por acompañarnos. Bien, voy a dejar de proyectar ahora para darle el pase a Carlos. Vamos a empezar la presentación con Carlos. Bien, muchas gracias Vanessa. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Carlos Gamarra. Soy ingeniero geotécnico senior en Andes Asociados. Y esta tarde tengo el gusto de poder reunirme nuevamente con ustedes en un nuevo webinar, esta vez para hablar sobre la evaluación del peligro sísmico en instalaciones mineras. Este es el contenido que vamos a desarrollar en este webinar. Está dividido en tres secciones importantes. La primera corresponde a la evaluación probabilística del peligro sísmico. En este aspecto nosotros vamos a hablar sobre las fuentes sismogénicas. Vamos a hablar también un poco sobre la recurrencia sísmica de las fuentes. Vamos a hablar también sobre los modelos de movimiento del terreno, llamados leyes de atenuación. Y vamos a ver algunos resultados típicos de este tipo de estudios. Luego de ello vamos a hablar sobre la evaluación determinística del peligro sísmico. Y finalmente vamos a hablar sobre la selección de los modelos de atenuación. Entonces empecemos con la evaluación probabilística. La evaluación probabilística de peligros sísmicos tiene una serie de pasos que es la que a continuación vamos a enumerar. El primer paso consiste en definir las fuentes sismogénicas que existen alrededor de la zona de estudio. Este aspecto es fundamental debido a que necesitamos nosotros determinar cuál es la función de densidad de distancia respecto a nuestra zona de estudio. Más adelante vamos a ver esto con mayor detalle. El siguiente paso viene a ser la recurrencia sísmica, que no es otra cosa que evaluar la frecuencia anual de excedencia o la tasa anual de excedencia de las magnitudes. Y para ello nos basamos en el procesamiento de los catálogos sísmicos. Esto también lo vamos a abordar en una diapositiva que tenemos más adelante. El tercer paso es poder utilizar y seleccionar las leyes de atenuación que vamos a utilizar para hacer el cómputo del estudio de peligros sísmicos. En este punto me gustaría mencionar que las leyes de atenuación, que actualmente son espectrales, están reportadas tanto para un valor medio, que viene a ser esta línea continua azul, y también para una desviación estándar y menos una desviación estándar. La idea de estas expresiones de atenuación es poder permitirnos estimar la función de densidad de probabilidad asociada para una determinada distancia y magnitud de la fuente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tomamos como referencia una intensidad de aceleración de un G, lo que vamos a conseguir en este paso es estimar cuál es esa probabilidad de excedencia que está por encima de ese valor que nosotros hemos determinado. Entonces, esta probabilidad que está definida por el área entre esta línea roja y esta curva, que no es otra cosa que una curva de distribución normal, esta área pequeña vendría a ser la función de densidad de probabilidad, que finalmente es lo que nosotros vamos a incluir en el cómputo del peligro sísmico. Finalmente, en base a estos tres pasos, ya podemos nosotros determinar cuál es la curva de peligro sísmico que está básicamente por la frecuencia anual de excedencia y el valor de aceleración, que en este ejemplo hemos puesto nosotros como PGA, que es la aceleración máxima en el terreno, pero que también pueden ser aceleraciones espectrales para diferentes periodos estructurales. Finalmente, esta es la expresión de probabilidad total que nos permite estimar el cálculo del peligro sísmico. En este punto me gustaría acotar que usualmente muchos ingenieros tendemos a entender como peligro sísmico a una aceleración que está ligada a un periodo de retorno. Y hay algo importante que me gustaría explicar aquí. Cuando uno realiza el cómputo del peligro sísmico, en realidad lo que se está calculando es la probabilidad de excedencia, que luego, multiplicándolo ya por el valor de la tasa anual, conseguimos esta frecuencia anual de excedencia. ¿Y por qué menciono esto? Por la siguiente razón. Nosotros podemos estar diseñando, por ejemplo, una estructura como una presa de relaves o un pad de lixiviación para un valor de aceleración que esté asociado a un periodo de retorno. Sin embargo, la pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un evento sísmico capaz de generar un movimiento en términos de aceleración que me origine este parámetro de intensidad de aceleración mayor que el valor con el que yo estoy diseñando? Si ponemos un ejemplo, si estamos diseñando una presa de relaves para un nivel de aceleración de 0.5 G, la pregunta sería ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un sismo que me genere una aceleración mayor o igual que 0.5 G? Entonces, lo que a nosotros como ingenieros nos debe interesar es precisamente esa probabilidad. La probabilidad de que ocurra un evento que supere nuestro parámetro de diseño que en este caso es la aceleración. Entonces, lo que tratamos de evaluar en el peligro sísmico es justamente eso. Es determinar cuál es esa probabilidad anual de excedencia o frecuencia o tasa anual de excedencia. Ahora, la inversa de este valor, de esta frecuencia anual de excedencia es lo que todos conocemos como el periodo de retorno. Entonces, cuando hablemos de evaluación probabilística de peligro sísmico, debemos entender que se trata del cómputo de probabilidades de frecuencias anuales de excedencia, que es finalmente lo que nos interesa, que es una consecuencia del efecto, no de una fuente, sino de todas las fuentes que rodean a nuestra zona de estudio. Bien, sigamos entonces con la parte de fuentes sismogénicas. Y hablemos aquí un poco sobre el catálogo sísmico. El catálogo sísmico está conformado por el registro de los parámetros de eventos sísmicos que han ocurrido a lo largo del tiempo. Los estudios de peligro sísmico tienen como principal limitante la data con la que uno cuenta para poder hacer el cómputo del peligro sísmico. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos catálogo sísmico como el SARA, como el NEC, el catálogo sísmico del IGP y del Céresis. Sin embargo, la significidad instrumental confiable para Perú comienza recién a partir del año 1963. Entonces, nuestra ventana de tiempo o nuestra ventana de observación es realmente limitada. Si tenemos en cuenta que en el cómputo del peligro sísmico pasamos a evaluar escenarios para periodos de retorno que usualmente alcanzan los 1.000 camos con los lineamientos del CEA, alcanzan hasta valores de 10.000 años. Entonces, aquí lo que estamos tratando de hacer es a partir de una ventana de tiempo reducida estimar periodos de retorno bastante largos. Entonces, es una principal limitación y que a medida que pasa el tiempo la estadística se volverá cada vez más robusta y los valores obviamente también pasarán a ser más confiables. Pero es bueno tenerlo en cuenta. Otro punto importante que debemos tener en cuenta para la evaluación del peligro sísmico es la significidad histórica. Entonces, en Perú tenemos recopilada importante significidad histórica desde el año 1586 y esta significidad histórica para poder evaluar la recurrencia sísmica de la fuente. Entonces, una vez que nosotros hayamos compilado el catálogo sísmico, puede ser un catálogo, pueden ser dos, pueden ser tres, eso va a depender del expertise de cada consultor, lo que procedemos a hacer es a realizar el procesamiento de este catálogo. Y en el procesamiento de este catálogo es importante depurar las réplicas, los premonitores y los eventos duplicados que se han generado como consecuencia de la compilación de varios catálogos sísmicos. Y este proceso de depuración se realiza en base a tres criterios. El primero de ellos es la distancia, el segundo de ellos es el tiempo y el tercero es en base a la magnitud. Y lo desarrollamos en base a estas expresiones que ustedes pueden visualizar en su pantalla. Esto se hace porque es parte del principio de la hipótesis del peligro sísmico, que considera que los eventos son mutuamente excluyentes y que no guardan una relación, el evento principal con respecto a una réplica o a un premonitor. Finalmente, no es secreto que la data sísmica usualmente no la compilamos en un solo tipo de magnitud, sino que podemos tener data sísmica con eventos que han sido registrados en diferentes tipos de magnitudes, ya sea MB, ya sea MS. Entonces, lo que debemos hacer una vez que compilemos el catálogo sísmico es homogenizar la magnitud del catálogo compilado. Y eso lo podemos realizar con estas expresiones de Scordillis, que básicamente te dan expresiones para dos rangos de magnitud a partir del MSOS. Entonces, con estas expresiones podemos homogenizar el catálogo sísmico y con eso le tendríamos el catálogo listo para poder empezar con el cálculo del análisis de recurrencia sísmica y finalmente seguir en el proceso del análisis de periodo sísmico. Luego de ello, pasemos a ver el tema de las fuentes simogénicas de solución. En el Perú tenemos diferentes tipos de fuentes simogénicas. Tenemos fuentes simogénicas de solución, tenemos fuentes simogénicas de intraplaca, tenemos fallas que las modelamos como fuentes lineales dentro del continente. Entonces, en este caso, ustedes están observando seis fuentes simogénicas para este ejemplo. Dos fuentes son de interfase, que son estas fuentes que ustedes pueden ver aquí en color rosado, y cuatro fuentes de intraplaca, que son estas fuentes que ustedes pueden ver aquí de color verde. Entonces, estas fuentes para que puedan ser delimitadas siguen una serie de criterios. Debemos analizar la distribución de la sismicidad o la resolución sísmica, como nosotros le llamamos. Debemos analizar modelos geométricos de la solución de la placa de Nazca. Esto básicamente lo realizamos siguiendo el modelo desarrollado por el USGS del 2018 o SLAP 2.0. Existe un modelo que es el SLAP 1.0 que fue la versión que precedió a este nuevo modelo. Pero en la cual ya contamos con este modelo del USGS del 2018 la cual la vamos a mostrar en una diapositiva más adelante en una sección que pasa por la zona de estudio de nuestro ejemplo. Finalmente debemos analizar la profundidad de los sismos y los mecanismos focales de los sismos para poder nosotros terminar de definir las fuentes simogélicas. Un punto importante aquí que les debo mencionar es a la hora de considerar los mecanismos focales de los sismos y es que los sismos de interfase por su propia concepción al tener este mecanismo de solución en el que la placa de Nazca se mete por debajo de la placa sudamericana lo que básicamente estamos teniendo es un mecanismo focal inverso. Ustedes recordarán en su clase de geología cuando nos enseñaban los tipos de mecanismos focales de fallas en la que cuando en un movimiento relativo de una falla la parte superior o el techo subía era un mecanismo de falla inversa. En este caso en la subducción si bien la placa de Nazca se mete por debajo de la placa sudamericana podríamos decir que relativamente el techo que vendría a ser la placa sudamericana relativamente estaría subiendo con respecto a la placa de Nazca. Entonces eso nos indica claramente que los mecanismos de los sismos en esta zona de subducción de interfase es un mecanismo inverso. Por el contrario para las fuentes de intraplaca esta zona de intraplaca se encuentra ya por debajo de la placa sudamericana a kilómetros estamos hablando de mayores a 60 kilómetros entonces cualquier proceso de ruptura que ocurra a esa profundidad su mecanismo focal va a ser un mecanismo focal normal ya debido básicamente al componente gravitatorio en la que al suceder una ruptura a estas profundidades el techo de este mecanismo se estaría desplazando hacia abajo entonces eso formaría o forma un mecanismo del tipo normal entonces recuerden eso porque es un dato importante cuando analicemos la distribución de la significidad respecto a mecanismos focales debemos observar que los mecanismos tipo inverso están asociados predominantemente a las fuentes de interfase mientras que los mecanismos de tipo normal están asociados a las fuentes de intraplaca bien pasemos a ver ahora las fuentes hemogénicas de corteza que están ya dentro del continente dentro de la placa sudamericana y aquí básicamente lo que se hace es analizar la distribución espacial de la significidad analizar las fallas en la corteza que se han identificado y en función a esta información poder definir estas fuentes simogénicas para corteza en esta lámina estamos mostrando una sección que es la que muestro a continuación es una sección transversal a través de nuestra zona de estudio para este ejemplo en la que nosotros podemos ver en esta zona los sismos de interfase mientras que ya debajo del continente podemos observar ya los sismos de intraplaca entonces ustedes podrán notar aquí que dice contacto entre la placa de Nazca y Sudamericana de acuerdo al modelo del USGS del 2018 entonces este es un modelo elaborado por el USGS que ha sido desarrollado en función a los hipocentros de toda la significidad registrada en toda Sudamérica entonces esta información nosotros la usamos para poder definir las fuentes sismogénicas ya que las fuentes sismogénicas no solamente las definimos en plantas sino que también consideramos la profundidad y el usamiento entonces las fuentes que estamos definiendo lo que tratan es seguir este comportamiento este usamiento de la placa de Nazca debajo de la placa sudamericana bien en esta lámina ya estamos apreciando los datos de mecanismos focales que usamos para poder definir estas fuentes sismogénicas y es lo que yo les comentaba al inicio ustedes pueden observar aquí estas pelotitas de color rojo que tienen una parte sombreada en color rojo y unas pelotitas que tienen una parte sombreada en color azul entonces en nuestro curso de geología aplicada en la universidad seguramente muchos de ustedes recuerdan nos han enseñado que cuando está sombreada la parte central de estas pelotitas eso es la representación gráfica de un mecanismo o el tipo inverso y por el contrario cuando los lados externos o los extremos de esta pelotita están sombreadas eso se trata de un mecanismo focal normal entonces como ustedes pueden apreciar en todo el contacto del océano con el litoral o con el borde costero que es básicamente donde se encuentra la zona de interfase ustedes pueden apreciar que el comportamiento es predominantemente inverso mientras que ya dentro del continente por debajo del continente en la zona intraplaca el comportamiento es netamente normal o es predominantemente normal entonces esta información nos sirve para poder definir esta fuente sismogénica bien ya hemos definido o hemos explicado cómo es el proceso de definición de las fuentes sismogénicas hasta este punto pero la pregunta es para qué debemos definir estas fuentes sismogénicas y aquí es importante explicar este concepto debido a que nosotros vamos a incluir la parte de definición de fuentes como probabilidad al modelo pero cómo es esa transición de llevar de las fuentes sismogénicas cómo 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 conseguir este concepto de probabilidad en función a distancias que finalmente es lo que me interesa para poder hacer el cómputo del peligrosismo entonces aquí viene la pregunta de dónde ocurrirá la ruptura teniendo en cuenta que este círculo en verde es mi zona de estudio y estos círculos amarillos vienen a ser la posible zona de ruptura que puede ser generada por algún evento sismo entonces el el concepto fundamental aquí es que dentro de una misma fuente sismogénica cada zona de la fuente sismogénica tiene la misma probabilidad de poder en la que se puede generar esta zona de ruptura entonces si por ejemplo nosotros discretizamos esta fuente sísmica de esta forma vamos a obtener estos estos rectangulitos que vienen a ser ya la zona discretizada y cada uno de cada uno de estos espacios o cada una de estas zonas discretizadas tienen la misma probabilidad o el mismo potencial de que de desarrollar un evento sísmico bien ese es el principio básico pero la pregunta es como yo llevo eso a términos de probabilidad para poder incluirlos en el análisis del peligro sísmico y aquí viene un concepto muy importante que ustedes deben entender si por ejemplo mi zona de estudio se ubicaría en el medio de esta fuente sismogénica la probabilidad de que ocurra un evento sísmico en cualquiera de las zonas de la fuente sismogénica digamos que es una probabilidad A ahora si mi zona de estudio no estuviera en la parte central de esta fuente sino estuviera en una esquina por ejemplo de la fuente entonces ¿cuál sería la probabilidad de que ocurra este evento sísmico a una determinada distancia o a una distancia menor que un valor determinado? Definitivamente la probabilidad no es la misma mientras que cuando mi zona de estudio se encuentre en la parte central de la fuente sismogénica por ponerles un ejemplo y yo les hago la siguiente pregunta ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un sismo para una distancia o a una distancia menor o igual que 100 kilómetros? Entonces ustedes podrán decir bueno si la zona de estudio se encuentra en la parte central de la fuente la probabilidad de que ocurra un evento sísmico a una distancia de 100 kilómetros o menor que 100 kilómetros es básicamente un radio de 100 kilómetros a la redonda de mi zona de estudio y en efecto es así el sismo podría ocurrir en cualquier dirección entonces ustedes pueden notar que la probabilidad estaría dada por esa circunferencia de radio de 100 kilómetros que vendría a tener una área determinada y esa en comparación con la fuente esa división o esa comparación sería la probabilidad de que ocurra un evento sísmico a una distancia menor o igual que 100 kilómetros sin embargo si mi zona de estudio ya no se ubica en el centro de esta fuente simogénica sino que se ubica en una esquina entonces al yo trazar ese radio de 100 kilómetros ya no podría decir que el sismo va a ocurrir en todas las direcciones sino que solamente va a ocurrir en la dirección donde se encuentre mi fuente simogénica entonces estaríamos hablando solamente de un cuadrante y ya no de un sismo entonces la probabilidad de que ocurra ese sismo a una distancia menor o igual que 100 kilómetros en una esquina sería menor que si mi zona de estudio estuviera en el medio entonces aquí el concepto principal que debemos tener en cuenta es que la probabilidad de que el epicentro o el hipocentro se encuentre a una distancia determinada con respecto a mi zona de estudio cambia dependiendo de la posición de mi zona de estudio ahora todo lo que les acabo de explicar obviamente funciona y funciona muy bien si consideramos que solamente existe una sola fuente sismogénica en mi zona de estudio sin embargo en los estudios de peligro sísmico no solo tenemos una fuente sino que tenemos muchas fuentes tenemos fuentes de interfase fuentes de intraplaca fuentes de corteza tenemos fallas que las modelamos como fuentes lineales dentro del análisis probabilístico de peligro sísmico entonces en este ejemplo lo que he buscado es simplificar el problema pero ya a partir de esta simplificación ustedes podrán entender que el cómputo de peligro sísmico en realidad viene a ser mucho más complejo que este ejemplo simplificado pero que nos permite poder entender los pasos que debemos seguir o los conceptos que debemos seguir para poder revisar finalmente el cómputo de peligro sísmico finalmente cuando ya a través de un software calculemos esta probabilidad lo que vamos a obtener es una función de densidad de probabilidad que es esta función que ustedes pueden ver en mis pantallas y esta función de densidad de probabilidad es la que finalmente entra al cómputo del peligro sísmico bien pasemos ahora a ver la caracterización de la recurrencia sísmica que también es un paso muy muy importante en la evaluación de los estudios de peligro sísmico el modelo de recurrencia sísmica que se usa es el modelo de Gutenberg y Richard que está denotado por esta expresión que ustedes pueden ver aquí donde el anda M viene a ser la tasa de sismos mayores a M y A y B son constantes que básicamente se obtienen del análisis de recurrencia en la parte inferior de su pantalla ustedes pueden ver una salida del análisis de recurrencia que se realiza para cada una de las fuentes sismogénicas que tengamos en nuestra zona de estudio un factor importante aquí que debemos mencionar es que nosotros debemos evaluar el análisis de recurrencia sísmica utilizando el modelo de Gutenberg y Richard pero el modelo truncado que es esta línea punteada en azul que ustedes están viendo acá y eso ¿por qué? eso es debido básicamente a que si no truncamos la magnitud máxima y seguimos simplemente este modelo lineal en escala logarítmica de Gutenberg y Richard vamos a tener magnitudes realmente exageradas sobreestimadas magnitudes máximas sobreestimadas para la fuente sismogénica en este ejemplo tenemos una magnitud de 8 para una fuente que en realidad debería tener una magnitud máxima entre 6 y 7 en otros casos por ejemplo si hiciéramos el cálculo de recurrencia sísmica para una fuente de interfase donde las magnitudes por ejemplo pueden llegar hasta o pueden alcanzar hasta 8 o 8.5 o hasta 9 en magnitud de momento nosotros lo que veríamos aquí realmente es que esta línea alcanzaría magnitudes de 10 o de 11 lo cual no es un valor razonable para realizar el cómputo de perigilación es por eso que se aplica esta corrección y lo que se hace es utilizar el modelo de Gutenberg y Richard de Truncado otro paso importante dentro del análisis de recurrencia sísmica viene a ser la evaluación de completitud del catálogo sísmico esto nos va a permitir poder establecer tiempos de recurrencia sísmica para rangos de magnitudes específicos como lo que ustedes pueden ver aquí un dato importante aquí es evaluar la sismicidad histórica es muy importante tener data histórica y tener el criterio adecuado para poder evaluarla y establecer estos intervalos de completitud porque finalmente eso nos va a permitir a nosotros poder evaluar la tasa de de excedencia para las magnitudes lo cual describe el análisis de recurrencia sísmica y es lo que utilizamos nosotros para hacer el cómputo de peligros sísmicos en esta lámina les estoy presentando los principales sismos históricos que han ocurrido en el Perú tanto en la zona norte en la zona centro como en la zona sur aquí hay algo importante que mencionar ustedes pueden notar acá una gran área punteada que está de color plomo que básicamente es el área de ruptura aproximada del sismo que ocurrió en el año 1746 el cual tuvo una magnitud de 8.6 en MW este ha sido ha sido el sismo histórico más grande sucedido frente a la costa de Lima en la zona central del Perú y miren si ustedes ven este diagrama en el lado izquierdo de su pantalla ustedes van a poder apreciar que tuvo una longitud de ruptura de norte a sur o de sur a norte de aproximadamente un poco más de 500 kilómetros es decir este sismo de 8.6 MW fue un sismo catastrófico que debió haber provocado muchas muertes debió haber impactado un sinnúmero de infraestructuras y que a nosotros nos sirve para poder evaluar los intervalos de completitud para poder realizar el análisis de recurrencias el sismo más actual o el que tenemos registrado que ocurrió en el 2007 que fue el sismo de Pisco que tuvo una magnitud de 8 en escala de MW tuvo aproximadamente una longitud de ruptura de más o menos 100 kilómetros si lo medimos de norte a sur por otro lado en la zona sur del Perú nosotros vamos saber que el sismo de 1868 fue el sismo histórico que reportó la mayor área de ruptura y que tiene o que tuvo una magnitud de 8.8 en la escala MW o escala de magnitud momento ustedes pueden apreciar esto mismo aquí en este diagrama en el sismo de 1868 y pueden ver claramente que la longitud es de aproximadamente de un poco menos de 600 kilómetros es decir este sismo fue un poco más grande el área de ruptura fue un poco más grande que el sismo de 1746 y bueno la magnitud momento es una escala que no se satura y que refleja en buena cuenta esa diferencia miren ustedes el sismo de 1868 fue o reportó una magnitud de 8.8 en el MW mientras el de 1746 reportó una magnitud de 8.6 en el MW finalmente el sismo más actual que se ha registrado frente a a las costas de del del litoral sur del Perú fue el sismo del 2001 de Arequipa que básicamente se extiende en una longitud de casi 400 kilómetros un poco menos de 400 kilómetros con una magnitud momento de 8.4 entonces toda esta información histórica es muy importante para nosotros poder realizar un buen análisis de recurrencia sísmica de la fuente obviamente además de ello uno debe hacer un buen modelo de recurrencia sísmica considerando ya la base estadística que se realiza en función a la data que se obtiene de la compilación de los catálogos sísmicos finalmente ya con la interacción de todos estos puntos que les acabo de mencionar lo que se tiene son estas curvas de recurrencia sísmica para cada una de las fuentes identificadas cercanas a nuestra zona de Soturi entonces lo que básicamente aquí graficamos es la tasa anual de ocurrencia versus la magnitud del sísmo y esto se hace para cada una de las fuentes simogénicas bien pasemos a hablar ahora de los modelos de movimiento del terreno que no son otra cosa que las leyes de atenuación nosotros podemos observar aquí en este esquema una geometría que representa la zona de estudio y la fuente sísmica en esta zona que básicamente sería el área de ruptura que generaría un evento sísmico entonces al ocurrir un evento sísmico y al generarse esta área de ruptura ese movimiento que se genera dentro de la interacción de placas va a transmitirse hacia la superficie a través de ondas sísmicas y ese movimiento puede transmitirse hacia el punto 1 puede transmitirse hacia el punto 2 puede transmitirse hacia el punto 3 y en cada uno de esos puntos se va a tener un registro de aceleración versus tiempo que no es otra cosa que un acelerograma o un registro tiempo historia entonces este registro tiempo historia nos va a servir a nosotros para poder definir un modelo de atenuación entonces lo que se hace para poder definir estos modelos de atenuación básicamente es hacer una compilación de una serie de registros sísmicos para poder estadísticamente definir modelos de atenuación entonces ustedes en esta gráfica lo que van a poder observar son ya los puntos que vienen a ser la aceleración máxima registrada en este diagrama o en este acelerograma para cada una de estas ubicaciones finalmente lo que vamos a tener es una nube de puntos y en esa nube de puntos se va a desarrollar un ajuste estadístico que básicamente nos va a denotar el modelo del movimiento del terreno o lo que comúnmente se conoce como ley de atenuación esta expresión de atenuación nos va a permitir predecir cuál sería la aceleración que se tendría en una determinada zona en función a una magnitud y en función a una distancia hacia la fuente como esta es una expresión estadística va a tener obviamente componentes de más menos una desviación estándar pero finalmente una vez que nosotros definamos qué expresión de atenuación debemos utilizar lo importante aquí es entender este concepto como les había comentado al inicio el estudio de peligro sísmico trata del cálculo de las probabilidades de excedencia que es finalmente lo que nos interesa a nosotros entonces a la hora de hacer el cómputo de peligro sísmico lo que nosotros hacemos es definir un valor de aceleración dado y para ese valor de aceleración dado lo que realizamos es estimar cuál es la probabilidad de que se supere o de que ocurra un sismo que supere en aceleración a ese valor dado entonces por ejemplo aquí si nosotros colocamos o asumimos un valor de aceleración de 0.6 G que más o menos estaría en este nivel la pregunta para poder realizar el cómputo de peligro sísmico sería cuál es la probabilidad de excedencia de ese valor de 0.6 G en otras palabras cuál es la probabilidad de que ocurra un sismo que genere una aceleración mayor o igual que 0.6 y esa probabilidad está dada justamente por el área debajo de esta curva de distribución normal por el área que está por encima de 0.6 G es decir esta zona de acá para una determinada distancia y para una determinada magnitud entonces nosotros a la hora de hacer el cómputo de peligro sísmico nuestra fuente sismogénica está ubicada o perdón nuestra zona de estudio está ubicada a diferentes distancias de las fuentes sismogénicas porque en el estudio de peligro sísmico tenemos diversas fuentes sismogénicas entonces lo que trata el análisis de peligro sísmico es de hacer el cómputo general de todas esas probabilidades es la combinación global de todas esas probabilidades para finalmente sumarlas y obtener la probabilidad total que viene denotada por una expresión que la vamos a ver a continuación bien esta es la expresión que les comentaba que es la función de probabilidad total esta función de probabilidad total tiene tres partes tres partes importantes una de ellas es la función de densidad de probabilidad de distancias que es esta esta curva que ustedes pueden ver aquí luego de ello tiene la función de densidad de probabilidad de magnitudes que está dada por el análisis de recurrencia sísmica y tiene la probabilidad de que una intensidad medida sea mayor que un valor determinado es decir cuál es la probabilidad de exceder una aceleración dada para una cierta magnitud y distancia la combinación de estas tres probabilidades es lo que se conoce como el concepto de probabilidad total ahora este cómodo de probabilidad total se realiza para la combinación para todas las posibles combinaciones de magnitud y distancia debido de que una fuente sismogénica tiene todo un rango de magnitud en la que un sismo se puede desarrollar y como también en nuestra zona de estudio tenemos distintas fuentes sismogénicas entonces también tenemos distintas funciones de densidad de probabilidad de distancias porque podemos tener una fuente sismogénica por ejemplo que envuelve a nuestra zona de estudio pero también podemos tener una fuente sismogénica que se ubique a una distancia de 20 de 30 de 100 kilómetros entonces lo que se trata aquí es de poder establecer esta función de densidad de probabilidad tanto para distancia como para magnitud y la probabilidad de excedencia de un nivel de aceleración dado finalmente a toda esta combinación de probabilidad se le agrega a este componente que es la tasa anual de sismos mayores que una magnitud mínima y luego ya la sumatoria de todos estos componentes para todas las fuentes es lo que finalmente va a dar como resultado el cómputo de peligro sísmico que no es otra cosa que la frecuencia anual de excedencia o también llamada tasa anual de excedencia cuya inversa es lo que comúnmente conocemos como periodo de retorno entonces cuando nosotros evaluamos el peligro sísmico lo que realmente estamos haciendo es calcular esta frecuencia anual de excedencia es calcular probabilidades de excedencia no es calcular un valor de aceleración el valor de aceleración se asume rangos de valores de aceleración y para cada uno de esos valores de aceleración asumidos se determinan probabilidades se determinan tasas y como consecuencia se determinan frecuencias anuales de excedencia para finalmente calcular los periodos de retorno asociados pero nuevamente recuerden siempre esto a nosotros como ingenieros los que lo que nos interesa además del valor de aceleración es saber cuál es el riesgo con el cual nosotros estamos diseñando porque en ingeniería no diseñamos para un nivel de riesgo cero y eso estoy seguro que cada uno de ustedes lo conoce bien entonces la pregunta es si en ingeniería no se puede realizar un diseño para un nivel de riesgo cero cuál es el nivel de riesgo razonable con el cual yo debería hacer un diseño de una instalación determinada es ahí donde el peligro sísmico nos da ese aporte y nos permite estimar una probabilidad de excedencia o una frecuencia anual de excedencia adecuada de modo de que en base a alineamientos internacionales de guías como por ejemplo la CDA como la ANCOR yo pueda establecer cuál es el rango adecuado que yo debería considerar como frecuencia anual de excedencia para en función a eso yo poder definir cuál va a ser mi valor de aceleración con la cual voy a diseñar una instalación como una fresa de relaves o como un pad de excedencia bien finalmente luego de ello luego de haber explicado todo esto lo único que queda por explicar es el esquema del árbol lógico y el esquema del árbol lógico está dado por este esquema que ustedes ven aquí entonces yo puedo tener por ejemplo para este ejemplo fuentes sismogénicas de interfase de intraplaca y de corteza y cada una de estas fuentes va a tener una geometría de subducción de la placa bueno en el caso de interfase solamente hemos tomado el borde superior pero en el caso de intraplaca podemos tener un borde superior podemos tener un borde medio recuerden que la placa de Nazca no es no es un no es un plano sin un espesor sino todo lo contrario tiene un espesor entonces uno puede discretizar esa placa en una zona intermedia en una zona superior en una zona inferior y puede agregar esa variabilidad al cómputo del peligro otro aspecto importante que le agrega también variabilidad es la magnitud máxima si bien nosotros podemos estimar una magnitud máxima para una fuente por ejemplo para una fuente de interfase podríamos asumir que la magnitud máxima para esta fuente es de 9 mw sin embargo hay una hay una hay una variabilidad o una incertidumbre que es una cantidad epistémica en la que uno podría decir de que también existe la probabilidad de que la magnitud máxima no sea 9 sino sea 8.8 o sea 9.2 entonces de eso trata el arbológico de poder evaluar esa variabilidad que podría haber y finalmente están las expresiones de atenuación y esto es un punto importante que lo va a abordar Osmar cuando cuando yo termine esta esta parte de peligro sísmico y lo que básicamente se trata acá es de poder darle pesos ponderados a las expresiones de atenuación en en la bibliografía actual existen diferentes leyes de atenuación la pregunta es ¿qué ley o qué expresión de atenuación debería yo utilizar para el cómputo del peligro sísmico? ¿debería utilizar solo una? ¿debería utilizar solo dos? ¿debería utilizar solo tres? y si utilizo dos o tres ¿qué pesos debería asignar a cada una de estas expresiones de atenuación? entonces esas son incertidumbres que forman parte de una evaluación probabilística de peligro sísmico y que tratamos de incluirlas en este esquema de arbológico finalmente el cómputo de peligro sísmico desarrolla todo este arbológico y no es otra cosa que la combinación de todo este arbológico entonces para cada uno de estos ramales se realiza una corrida para que ustedes entiendan un poco mejor la idea una vez que el ramal de interfase termina inmediatamente le sigue este ramal de intraplaca y de igual forma cuando este ramal de intraplaca termina le sigue este ramal de corteza y si tenemos también fallas igualmente le sigue ese ramal de fallas entonces a las finales se nos va a armar un arbológico bastante extenso en la cual uno tiene que hacer el cómputo para cada uno de todos esos ramales que se nos forman entonces el cómputo de peligro sísmico no es solamente realizar el cálculo para uno de esos ramales sino que se hacen múltiples cálculos que es lo que básicamente ilustra esta esta diapositiva ustedes pueden ver aquí el cómputo ya del peligro sísmico que es ya la parte final del análisis de peligro sísmico que está denotado por estas curvas de peligro sísmico entonces aquí ustedes pueden ver en plomo todos todos los cálculos o todas las curvas que hemos obtenido en base al análisis de peligro sísmico que hemos realizado para ejemplo que estamos presentando hemos realizado o hemos o hemos calculado un total de combinaciones de 144 ramales del arbológico y finalmente la línea roja que es la que ustedes ven es la curva de peligro sísmico para el valor medio mientras que estas líneas azules que ustedes están viendo aquí acá los extremos vienen a ser ya el percentil 50 más o menos una desviación estándar entonces esto es lo que lo que realmente realizamos en el cómputo de peligro sísmico ahora estas curvas de peligro sísmico lo que básicamente nos grafican es lo que hace un momento les comentaba que es la frecuencia anual de excedencia o tasa anual de excedencia versus la aceleración máxima del terreno o aceleración espectral estas curvas se pueden añadir tanto para la aceleración máxima en el terreno como para aceleraciones espectrales para periodos estructurales de 0.1 segundos 0.2 segundos para 1 segundo para 2 segundos es decir para una gama de periodos estructurales entonces con cada una de estas curvas de peligro sísmico nosotros vamos a poder estar en la capacidad de poder desarrollar espectros de peligro uniforme y que viene a ser un espectro de peligro uniforme el espectro de peligro uniforme no es otra cosa que la unión gráfica de todos los valores de aceleración obtenidos de curvas de peligro sísmico como las que ustedes están viendo acá para el valor de PGA y para aceleraciones espectrales de 0.1 0.2 o un segundo lo que se hace es elegir un periodo de retorno y considerando el mismo periodo de retorno en cada una de estas gráficas de peligro sísmico se compilan los valores de aceleración y se grafican dando forma a los espectros de peligro uniforme que son estas curvas que ustedes ven aquí entonces para poder formar estas curvas o estos espectros de peligro uniforme lo que se hace es obtener una serie de curvas de peligro sísmico para el PGA o la aceleración máxima en el terreno que en este esquema está denotado para una aceleración de cero y se obtienen también curvas de peligro sísmico para otros periodos estructurales como 0.1 o 1 entonces para un mismo periodo de retorno se evalúa cuál es la aceleración que le corresponde a cada una de esas curvas de peligro sísmico a cada uno de esos periodos estructurales y se unen todos los puntos para formar lo que viene a ser el espectro de peligro uniforme entonces nosotros podemos tener espectro de peligro uniforme para 475 años para mil años para 2500 años en general para el periodo de retorno que nosotros deseemos otro punto importante del peligro sísmico es la desagregación del peligro sísmico el peligro sísmico como les comenté anteriormente viene a ser el cálculo de probabilidades o frecuencias anuales de excedencia considerando el aporte de todas las fuentes sismogénicas entonces cuando nosotros escuchemos hablar de peligro sísmico no debemos pensar en que se trata del cómputo de un solo evento sísmico sino debemos pensar en que se trata del cómputo del peligro en términos de probabilidades que se calcula como la sumatoria del aporte de todas las fuentes sísmicas pero recuerden siempre a nivel de probabilidades entonces la desagregación es lo contrario la desagregación es poder ver cuál es la fuente o el par magnitud distancia que más contribuye al cálculo del peligro sísmico entonces si el peligro sísmico es una integración es una sumatoria de todas las combinaciones de probabilidades la desagregación viene a ser todo lo contrario entonces aquí ustedes pueden ver términos gráficos para diferentes distancias y magnitudes cuál es la mayor contribución que se tiene al peligro sísmico en este ejemplo ustedes pueden ver que está por una distancia de aproximadamente 30 kilómetros y una magnitud de aproximadamente entre 6.5 y 7 mb2 ahora cada una de estas barras están dadas para diferentes épsilons que no son otra cosa que el número de derivaciones estándar entonces de ese modo nosotros podemos interpretar el análisis de desagregación del peligro sísmico ahora este cálculo de desagregación también se desarrolla por periodo de retorno es decir ustedes van a tener estos cuadros para periodos de retorno de 500 años de 1000 años de 2500 de 5000 de 10.000 años y finalmente esto por ejemplo podría ser una buena herramienta para poder estimar cuál es la magnitud por ejemplo que deberíamos utilizar en los análisis de licuación de suelo donde usualmente utilizamos métodos simplificados que requieren estimar una magnitud entonces cuando no se tiene el cálculo de desagregación lo que se suele hacer es utilizar la magnitud máxima de la fuente que es un criterio ciertamente conservador pero ya con un análisis más refinado como este podríamos estimar una magnitud más fina menor menos conservador pero conociendo que es la que contribuye más al peligro de desagregación estas gráficas también son gráficas del concepto de desagregación sísmica en la parte izquierda ustedes pueden observar cuál es la contribución de los sismos de subducción a lo largo a lo largo de toda la costa del Perú ustedes pueden ver cómo varía esa contribución conforme vamos avanzando hacia el este obviamente la zona de mayor intensidad es la zona que está pegada al litoral porque los sismos de subducción se encuentran precisamente en esa zona este fue un trabajo desarrollado por Osmar en su en su tesis de grado gran parte de la tesis de Osmar se centró básicamente en la selección de leyes de atenuación en la siguiente sección él lo explicará en mayor detalle y les y les recomiendo que presten bastante atención porque porque es un criterio bastante interesante que que sienta las bases en el Perú para otros trabajos de investigación que se puedan realizar en el futuro y que nos permitan poder tener un criterio más sólido a la hora de seleccionar o elegir estas expresiones o modelos de atenuación en el lado derecho de sus pantallas ustedes van a poder observar ya la contribución al peligro sísmico pero ya a nivel de periodos estructurales por ejemplo para para este para en este esquema podemos notar que la contribución a nivel de PGA o aceleración máxima en el terreno de las fuentes corticales que es este color verde que se tiene una contribución de 53% mientras que para la zona de subducción la contribución es apenas del 3% y la subducción de intraplaca es alrededor del 44% cosa que cambia para un periodo estructural de un segundo ya en este en esta ordenada espectral ya se tienen contribuciones de casi el 55% de sismos corticales de 21% de sismos de subducción de interfase y ya de casi poco menos del 25% para sismos de intraplaca entonces lo que podemos observar aquí es que la desagregación cambia además de 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 tener en cuenta el periodo de retorno también cambia de acuerdo al periodo estructural que se tenga los aportes no son los mismos recuerden que el PGA es la aceleración a nivel del terreno mientras que ya las aceleraciones espectrales vienen a ser producto de la interacción del suelo estructura ustedes recordarán en los cursos de de universidad en los cursos de estructuras que nos explicaban el concepto de de edificaciones en las que las edificaciones tenían diferentes rigideces y por lo tanto diferentes periodos estructurales edificios típicamente edificios más altos tienen periodos estructurales más altos o periodos de vibración más altos entonces en este caso es exactamente lo mismo solamente que estamos extrapolando el concepto a estructuras de tierra como presas de relaves o pad de la exiliación pero en concreto o en efecto el criterio o el concepto es básicamente el mismo ¿no? mientras que edificios de diferentes alturas reaccionan de diferentes formas a un mismo sismo de igual forma presas de relaves o pad de exiliación de diferentes configuración de diferentes alturas van a reaccionar de diferentes formas es decir experimentando una respuesta en términos de aceleración distintas para un mismo evento bien y finalmente también podemos hacer la desagregación del peligro sísmico para cada una de las fuentes sismogénicas dadas o definidas para en este proceso entonces ustedes pueden ver aquí que nosotros en este ejemplo hemos puesto fallas hemos puesto una fuente de interfase una fuente corteza una fuente intraplaca y pueden ver aquí que hemos obtenido el cómputo de la curva de peligro sísmico para cada una de estas fuentes finalmente con todo lo que les he explicado ya estamos en la capacidad de poder desarrollar mapas regionales de peligro sísmico esto se consigue básicamente realizando el cómputo para una malla para una malla de puntos a lo largo de una región determinada en la región de interés es como hacer el cómputo para diferentes zonas de estudio y luego con un proceso gráfico podemos obtener estas curvas que denotan cómo es el comportamiento de las aceleraciones no solamente a nivel de terreno sino también a nivel espectral de de oeste a este típicamente en el Perú las aceleraciones disminuyen de de oeste a este como 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 bien sabemos el Perú se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico y es justamente en la zona de interfase donde el potencial sísmico es significativamente mayor con respecto a las áreas que se encuentran ubicadas más hacia el más hacia el este entonces en este lado izquierdo ustedes pueden observar las aceleraciones o cómo 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 varía las aceleraciones en Sudamérica esto ha sido desarrollado por el Global Airquive Model y ha sido computado para aceleraciones máximas en el terreno es decir para PGA para un periodo de retorno de 475 años en el lado derecho de sus pantallas ustedes pueden observar el mismo principio pero ya aplicado directamente en una zona de estudio que hemos colocado aquí como ejemplo en la que ustedes pueden ver cómo va cambiando esos valores de aceleración y a diferencia de la gráfica del lado izquierdo esto lo hemos desarrollado para una aceleración espectral de 0.2 segundos y para un periodo de 100 años perdón mil años bien con esto básicamente lo que lo que buscamos es poder explicar un poco mejor el concepto de la evaluación del peligro sísmico pero ya desde un punto de vista determinístico ustedes en lo que va de esta presentación ya podrán haberse dado cuenta de que la evaluación probabilística del peligro sísmico es la evaluación del todo y no de un escenario en particular la evaluación determinística por el contrario considera solo un escenario de evaluación entonces el primer paso para poder evaluar el peligro sísmico desde el punto de vista determinístico es definir tu escenario de evaluación y ese escenario de evaluación lo puedes definir considerando una magnitud una distancia del sitio una profundidad del foco el tipo de sismo entonces nosotros en la evaluación determinística del peligro sísmico lo que básicamente hacemos es definir cuáles van a ser esas fuentes que van a constituir un único escenario de evaluación dicho de otro modo a la hora de desarrollar la evaluación determinística por ejemplo podemos establecer como una primera fuente a la zona de subducción de interfase esta zona de subducción de interfase tiene que ser definida para un escenario específico y ese escenario específico va a estar dado por definir cuál sería la magnitud que se podría generar en esta zona de interfase cuál es la distancia de esta zona de interfase a mi zona del proyecto cuál es la profundidad del foco y en función a esto yo puedo evaluar cuál sería la aceleración que este escenario o este único escenario de interfase podría ocasionar en términos de aceleración en mi zona de estudio y lo mismo puedo hacer para la zona de intraplaca y también para la zona de corteza a nivel de fallas entonces en el cuadro que ustedes están apreciando en su pantalla podemos tener por ejemplo fuentes sinogénicas de subducción de interfase de subducción de intraplaca y de corteza cada una de ellas corresponde a un único escenario de evaluación y cada uno de estos escenarios me va a establecer un nivel de demanda sísmica en mi zona de estudio y ese nivel de demanda sísmica está denotado por estos espectros que ustedes están viendo acá el primero en color verde que viene a ser la falla de corteza el segundo en color azul que viene a ser la fuente de intraplaca y el tercero de inter perdón el segundo de color azul que viene a ser la fuente de interfase y el tercero en color rojo que viene a ser la fuente de intraplaca entonces en este caso particular del ejemplo la zona de estudio estaba ubicada dentro del continente peruano es decir en una zona próxima a la cordillera entonces dado de que no se encuentra cerca al litoral peruano el mecanismo de sismo predominante para esta zona vienen a ser los sismos de intraplaca entonces es esperarse que sea la fuente las fuentes de intraplaca o la fuente de intraplaca que he definido como escenario para la evaluación de este peligro sísmico determinístico la que me genere el mayor nivel de demanda sísmica por otro lado si mi zona de estudio se ubicase cerca al litoral peruano lo que uno debería de esperar es que más bien sea el espectro calculado para la fuente de interfase la que denote el mayor nivel de aceleración sísmica otro dato importante que ustedes pueden notar en esta gráfica son los espectros de peligros uniformes que se han colocado de manera comparativa en esta gráfica y que vienen del análisis probabilístico entonces en esta gráfica podemos observar los espectros determinísticos denotados por la coloración verde azul y roja y en plomo los espectros de peligro uniforme a diferencia de los espectros de peligro uniforme estos espectros determinísticos no están asociados a un periodo de retorno recuerden que el enfoque probabilístico se concentra en el cálculo de probabilidades y de frecuencias anuales de excedencia entonces podemos hablar de periodos de retorno sin embargo el cálculo determinístico considera escenarios únicos escenarios ciertamente conservadores que no tienen como dentro de la concepción de este cálculo una cuantificación de probabilidades y de tasas de excedencia entonces el cómputo de los valores determinísticos no están asociados a ningún valor de periodo de retorno no obstante en esta gráfica lo que tratamos de mostrar es una comparación entre el espectro obtenido para una evaluación determinística frente a los espectros de peligro uniforme obtenidos bajo una concepción probabilística entonces por ejemplo aquí nosotros podemos notar que si comparamos el espectro que nos origina la mayor demanda sísmica desde el punto de vista determinístico la cual está dada por esta curva roja y la comparamos con los espectros de peligro uniforme podemos notar que esta curva se encuentra entre un espectro de peligro uniforme de 2500 años y un espectro de peligro uniforme de 5000 años esta curva de peligro uniforme de la fuente de intraplaca básicamente ha sido calculada para el sismo máximo creíble que no es otra cosa que el valor medio calculado del análisis determinístico más una desviación estándar entonces cuando ustedes en estudios de peligro sísmico observen espectros que están que corresponden al máximo sismo creíble es básicamente eso el valor medio más una desviación estándar y códigos como por ejemplo el CDA usualmente luego de evaluar la clasificación de una presa de relaves por ejemplo nos pide diseñar en el caso de tener una clasificación muy alta o extrema para el máximo sismo creíble o eventos de 5000 o de 10.000 años entonces cuando nos piden diseñar estas estructuras para ese nivel de demanda sísmica nos están pidiendo diseñar básicamente para este espectro MCE MCE o para las solicitaciones de 5000 o 10.000 años algo importante que me gustaría agregar en este punto es que si bien el CDA nos pide diseñar en el caso de clasificaciones extremas para 10.000 años los espectros de peligro determinístico para para el MCE difícilmente alcanzan ese nivel de aceleración de 10.000 años usualmente los espectros determinísticos se encuentran entre entre 2500 años a 5000 años y con una tendencia más cercana al periodo de retorno de 2500 años eso se debe básicamente a que en el Perú tenemos una una demanda de sismicidad bastante elevada la la demanda sísmica es sustancialmente alta entonces cuando se realiza el cómputo de periodo sísmico para un periodo de retorno tan elevado nos salen valores de cuando cuando hacemos el glase de las probabilidades o las tasas anuales de excelencia o los valores de aceleración nos damos cuenta que para periodos de retorno de 10.000 años el valor de aceleración es realmente elevado a nivel de PGA o de aceleración máxima en el terreno para 10.000 años usualmente estamos si consideramos una zona cercana a la cordillera de los Andes podríamos estar tranquilamente por encima de 0.8 o 0.9 g lo cual es un valor realmente alto entonces es ahí donde el ingeniero debe utilizar su criterio y en mutuo acuerdo con la entidad a la que le esté prestando el servicio debe discutir bien el criterio de diseño dado que diseñar por ejemplo una presa de relaves para 10.000 años de periodo de retorno puede ser un criterio demasiado o exageradamente conservador si nuestra zona de estudio está en una zona que no es muy sísmica como por ejemplo Puno seguramente diseñar para 5.000 o 10.000 años no va a ser un problema tan complicado pero si por ejemplo nuestra estructura se encuentra en Arequipa o en el mismo Lima tengan por seguro que el diseño se va a volver complejo y va a ser todo un reto para el equipo de ingeniería en poder desarrollarlo bien en esta sección de selección de modelos de movimiento del terreno ya para concluir me gustaría comentar que de los tres componentes principales de peligro sísmico que hemos visto ustedes deben recordar cuáles son uno de ellos es la función de densidad de probabilidad de distancias en la que uno comienza a preguntarse si la probabilidad es la misma si mi zona de estudio se encuentra en el centro de la fuente se encuentra fuera de la fuente se encuentra entre dos o tres fuentes entonces la probabilidad cambia de acuerdo a la ubicación entonces el primer componente es la función de densidad de probabilidad el segundo componente es el componente de la función de densidad de probabilidad de magnitudes que está asociado al análisis de recurrencia sísmica y el tercer componente viene a ser la probabilidad de que una intensidad determinada en este caso aceleración sea mayor que un valor dado y eso viene dado por la ley de atenuación entonces el tercer componente está denotado por las expresiones de atenuación en toda mi experiencia que llevo desarrollando estudios de peligro sísmico lo que yo les podría decir es que de estos tres componentes el componente que más puede cambiar el resultado es el de los modelos de atenuación las distancias pueden cambiar entre diseñador entre consultor digamos cada uno maneja cierto criterio para definir las fuentes pero en general está basado sobre criterios ya que están restablecidos entonces esa variación digamos no es tan sustancial en el caso del análisis de recurrencia sísmica se utiliza se utiliza el catálogo sísmico si bien es cierto hay algunas expresiones que pueden cambiar entre diseñador y consultor pero digamos que en el fondo esta variación tampoco es tan sustancial sin embargo en las expresiones de atenuación si hemos observado que hay un componente muy muy fuerte en el caso de que un consultor utilice unas expresiones de atenuación y otro consultor utilice otras expresiones de atenuación entonces la gran pregunta que nos planteamos aquí es cuáles deben ser esas expresiones de atenuación que deberíamos utilizar para el cálculo de peligros y hasta hace algún tiempo nos en el Perú no existía una una base consistente que realmente nos permita tener un criterio adecuado para poder decir debemos utilizar estas dos o estas tres expresiones de atenuación considerando además de que en el Perú no existe un modelo desarrollado hasta ahora para 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 nuestro país entonces bajo ese escenario lo que nos toca es tomar expresiones o modelos de atenuación que han sido desarrollados para para zonas más globales para otras latitudes y poder evaluar su aplicabilidad para nuestro entorno simotectónico es ahí donde nace el trabajo que desarrolló OSMAR como parte de su tesis de pregrado y básicamente es lo que vamos a desarrollar en esta sección de selección de modelos de movimiento de terreno este trabajo tuvo como objetivo sentar el primer hito o la primera base para poder con algún con criterio técnico más sustentado poder evaluar y poder seleccionar estos modelos de atenuación y lo que esperamos es que en el futuro esto se siga desarrollando hasta el punto de poder tener expresiones propias para nuestra región o metodologías que nos permitan evaluar con mayor confiabilidad estas expresiones para poder utilizarlas en el cómputo de los estudios de peligro cívico entonces sin más preámbulos les agradezco mucho por su atención y le doy pase a Osmar quien nos va a hablar sobre la selección de modelos de movimiento del terreno bueno buenas noches a todos en esta parte yo voy a hablar sobre el tema de la selección de modelos de atenuación también llamados modelos de movimiento del terreno o leyes de atenuación bueno este tema es un tema a ver déjenme ver un este tema es un tópico transversal tanto los análisis probabilístico del peligro sísmico como análisis determinístico del peligro sísmico bueno como bien había explicado Carlos en una lámina anterior un modelo de atenuación se puede representar de la siguiente manera tenemos una grilla de puntos que representan los datos observados en una determinada región si nosotros hacemos un ajuste de curvas o un análisis de regresión podemos obtener esta curva color guinda que represente el modelo de atenuación ahora qué pasa si nosotros nos ponemos a revisar en la literatura técnica qué modelos de atenuación existen si nosotros por ejemplo graficamos estas curvas de atenuación de la aceleración en este caso PGA versus distancia para un sismo de magnitud 6 y para un periodo de PGA podemos observar que existe una gran variabilidad entre si yo utilizo un modelo de atenuación u otro por ejemplo para una distancia de 50 kilómetros este modelo en color magenta me dice que la aceleración sería alrededor de 10 GALS mientras que otro modelo me indica que la aceleración en este caso el modelo de YAN en color rojo la aceleración sería alrededor de 60 GALS entonces ante estas variabilidades que existen surge la pregunta ¿cómo eso se traduce en los resultados finales de un estudio de peligros sísmico? ¿qué pasa si yo uso un determinado modelo el modelo color rojo o el modelo color magenta ¿cómo cambian mis modelos ¿cómo cambian mis resultados en términos de aceleraciones? eso lo hicimos un ejercicio para un punto en el sur del Perú y graficamos las curvas de peligro sísmico según usando diferentes modelos ya sea usando el modelo de YAN el modelo de Atkinson Evo 2003 el modelo de McBerry 2006 el modelo de BC Hydro 2016 o el modelo de Shao 2016 bueno por ejemplo para periodos de 475 años observamos una variabilidad de 0.20G a 0.65G y eso es una variabilidad muy muy alta si por ejemplo quisiéramos evaluar en términos de coeficiente sísmico como antiguamente se hacía era el 50% de la aceleración sería un coeficiente sísmico de 0.1 hasta 0.32 que es una que es una variabilidad muy grande si nosotros incrementamos el periodo de retorno vemos que para 975 años esta variabilidad se amplía ¿no? varía ahora de 0.29G a 0.82 si nosotros observamos vemos para los resultados para un periodo de retorno de 2.475 años la aceleración varía de 0.37G a 1.1G que es muy que es una variabilidad muy alta ¿esto cómo afecta a mi estructura? ¿qué pasa si un diseñador decide utilizar este modelo el modelo en amarillo el modelo McBerry 2006? va a pasar que la demanda sísmica que se estima en esa zona va a ser muy alta va a ser sobreestimada ¿eso qué va a conllevar? va a conllevar a mayores movimientos de tierra a que un talud de una presa sea más tendido y en general a un incremento de costos ¿no? ¿y qué pasa si un diseñador decide que el modelo que él va a aplicar en ese determinado proyecto es el modelo de Atkinson y Board 2003? pues va a suceder lo contrario que la aceleración con la que se va a diseñar probablemente no sea representativa de la demanda sísmica real que se va a esperar en ese proyecto ahora si nosotros nos ponemos a revisar por ejemplo la norma de diseño sismo resistente de 0.30 para 500 años en este sitio nosotros usando estos 5 modelos vemos una variabilidad de 0.20G a 0.65G y si vemos los factores de zona de la norma de diseño sismo resistente me dice que 0.25 o sea que esté en el rango pero fácilmente si hubiéramos utilizado otros modelos de atenuación se hubiera podido este valor de 0.25 se hubiera podido hacer más 0.30 0.27 no sé entonces viendo estos cambios que se pueden dar en los resultados ya salta a la luz la importancia de estos modelos de atenuación bueno ¿cuál es el problema de investigación que nosotros ¿cómo resumimos el problema de investigación? bueno en el Perú solamente tenemos dos modelos de atenuación el primer modelo de atenuación es el modelo de Vargas y Cazaverde de 1980 y el segundo modelo es el modelo desarrollado por Chávez 2006 junto a investigadores de Sismit de la UNI en el caso del modelo de Cazaverde y Vargas de 1980 solamente cuenta con alrededor de 10 registros sísmicos producto de los sismos de Lima de 1970 1966 y 1974 lo cual esos 10 registros es muy muy poco en comparación con los registros sísmicos que utilizan leyes de atenuaciones modernas que utilizan 1000 2000 registros sísmicos similarmente el modelo de atenuación de Chávez 2006 utiliza alrededor de 300 registros sísmicos extraídos de la red celográfica del Sismit principalmente y sobre todo en registros sísmicos localizados en Lima lo cual significa que sobre todo esa ley está orientada a suelos tipo C a suelos tipo de gravas lo cual hace otra deficiencia que solamente por la poca data que existe solamente se tenía un modelo de atenuación para suelos tipo C bueno ante estas circunstancias de la data en el Perú y los modelos que existen en el Perú se ha vuelto práctica común en la industria del peligro sísmico en el Perú adoptar modelos de atenuación de otras regiones ya sea Chile ya sea Japón ya sea Nueva Zelanda o ya sea modelos derivados con datas de otras regiones esto surge la pregunta salta a luz la pregunta de qué modelo de atenuación debo usar debo utilizar el modelo de atenuación de Chile por qué o bajo qué condiciones debo usar o en qué condiciones en qué condiciones sí o en qué condiciones no o debo usar un modelo de Japón un modelo de Nueva Zelanda bueno ante esta nosotros vimos que había una falta de herramientas para lo que decía ahora mismo de discernir qué modelo es el más apropiado para la zona de subducción del Perú bueno el objetivo de la investigación fue seleccionar el modelo de atenuación para la evaluación del peligro sísmico en el Perú y como objetivos secundarios tuvimos generar una base de datos de registros sísmicos de movimiento fuerte asociados a sismos de subducción para finalmente definir un conjunto de modelos de atenuación de subducción para su aplicación en el Perú el propósito de esta evaluación es comparar las predicciones de aceleraciones hechas por modelos de atenuación con las aceleraciones observadas en sismos de subducción del Perú y del norte de Chile las bases para la comparación se pueden realizar en tres etapas primero en preselección preselección de modelos de atenuación bueno en este punto cabe comentar que existen decenas hasta centenas de modelos de atenuación entonces no es factible analizar cien leyes de atenuación y ver cuál de ellas se ajusta mejor a Perú lo que tenemos que hacer es primero hacer un filtro de qué leyes de atenuación corresponden al régimen tectónico del Perú y mediante eso decir está bien no voy a analizar esta decena de leyes sino estos cinco modelos de atenuación como una segunda etapa es recopilar los datos de registros sísmicos de movimiento fuerza en el Perú esto es registros sísmicos de aceleración de ambuistoria estos registros se tienen que se procesar ya sea realizar el ajuste por línea base escoger la frecuencia pasa alta frecuencia pasa alta realizar el filtro de frecuencias corregir la celebrama compilar datos como la profundidad del foco a la que fue registrada el tipo de suelo que registró el evento sísmico la magnitud del evento entre otras cosas todo ese trabajo realizado para compilar la base de datos se hizo en esta segunda etapa y como tercera etapa una vez que tenemos ya qué modelos queremos ver si se ajustan o no al Perú una vez que tenemos la data buscamos una metodología que nos que nos permita cuantificar ese el ajuste o no entre la base de datos de Perú y los modelos de otras regiones nosotros utilizamos el enfoque de Lock Verosimilitud Promedio publicado por Chevron 2009 que ha sido utilizado por varios estudios a nivel internacional y ha sido utilizado exitosamente bueno los modelos candidatos que finalmente quedaron son los que se muestran a continuación el modelo de Yang 1997 el modelo de Atkinson y Bor 2003 el modelo de McBerry Edol 2006 el modelo de Brahanson 2016 y el modelo de Shao 2016 vemos que cada modelo pertenece a una región específica por ejemplo el modelo de McBerry fue desarrollado únicamente con data de Nueva Zelanda solamente para la zona de solución de Nueva Zelanda el modelo de Shao 2016 fue desarrollado solamente con la data de Japón a excepción de algunos registros de otras partes del mundo y los demás modelos fueron realizados con data a nivel mundial también vemos que cada modelo de atenuación tiene una serie de restricciones es decir que este autor recomienda que utilices un modelo de atenuación para este rango de distancias de 10 a 500 kilómetros y para una profundidad de foco máxima de 130 similarmente otros modelos tienen sus propias restricciones también vemos que en términos de clasificación de sitio vemos que antiguamente en el primer modelo de subducción que es el modelo Jan del 97 la respuesta sísmica de sitio solamente se modela diciendo que estableciendo que la estación estaba en roca o en suelo ese era el único parámetro sin embargo los modelos modernos como el modelo de Abrahamson 2016 ya utilizan velocidad de ondas de corte en los últimos 30 metros para cuantificar la respuesta sísmica para modelarla de alguna manera bueno la base de datos que compilamos primero buscamos todas las redes acelerográficas disponibles en el Perú y en Chile en el caso del Perú tenemos la red acelerográfica de SISMIT del IGP y un acelerógrafo de la Católica en el caso de Chile la red acelerográfica es un poco más densa en ese tiempo era un poco más densa esto corresponde al año 2015 y las principales redes que observamos fue la red del RENADIC operado por la Universidad de Chile y otras redes como el DGFDIC Geofísico Universidad de Chile y POC bueno el número de registros compilados en total para armar la base de datos fue de 435 registros sísmicos tiempo historia los cuales correspondieron a 118 sismos de subducción de magnitudes mayores a 5 todos los sismos se vivieron en dos tipos en suelos sismos de subducción de interfase o sismos de subducción de intraplaca asimismo cada registro sísmico se clasificó o cada estación acelerográfica se clasificó según el IBC según a qué tipo de suelo correspondía ya sea roca suelo tipo A y B suelo denso suelo tipo C o un suelo firme como sería un suelo tipo D bueno así es como luciría así es como luce la base de datos total por ejemplo acá tenemos el sismo de Atico de 2001 la estación que registró fue la estación de Moquegua el tipo de sismo es el sismo de interfase y acá está la averbiatura la magnitud es 8.4 la profundidad del foco es 32 y la distancia de la ruptura es 74 kilómetros esta estación Moquegua 001 del Sismit está en suelo tipo C y presenta y lo observado es esto 255 cales bueno este este valor de aceleración 255 es lo observado pero lo que nosotros queremos saber es mediante estos parámetros entre este parámetro de tipo de sismo magnitud profundidad del foco distancia tipo de suelo quiero saber cuál sería la aceleración predicha por el modelo de alternación entonces con estos parámetros que ven acá estos cuatro y más parámetros que no se pueden poner todos en la gráfica en la tabla nosotros obtenemos aceleraciones predichas por ejemplo esta es una grilla de puntos de valores observados y esta línea en color azul es el valor predicho por un modelo de alternación en este caso esta línea azul es un ajuste perfecto a esta nube de puntos y lo cual se representa mediante esta ecuación el valor de aceleración observado es igual al valor predicho en la línea azul más un residual que se denota por la letra delta si nosotros graficamos todas estas líneas estas deltas o sea esta distancia de acá a acá sería un punto esta distancia de este punto a la media 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 y hacemos un histograma de frecuencias con la data del modelo vamos a observar una distribución normal estándar pero eso es obvio porque esta data es del modelo pero entonces la pregunta que nosotros nos hicimos es ¿qué pasa si en estos puntos azules ya no ponemos la data del modelo sino data de Perú? ¿se seguirá formando una distribución normal estándar? ¿sí o no? ¿o bajo qué condiciones se forma o bajo qué condiciones no? entonces para nosotros testear si un modelo se ajusta o no a la base de datos tenemos que testear que el modelo la distribución de residuos perdón sea una distribución normal estándar es decir que tenga media 0 y la distribución estándar 1 lo que observamos fue que en esta línea color rojo por ejemplo es la distribución normal estándar y el histograma de residuos normalizados es el diagrama de barras vemos que por ejemplo que para sismos de interfase el modelo de Atkinson y BOR para un periodo estructural de PGA es evidente que salta a la luz que no tiene un buen ajuste la base de datos por lo cual no se debería no se debería usar este modelo de alternación bajo estas condiciones un sismo de interfase en periodo de retorno a PGA sin embargo vemos que hay otros modelos como el modelo de SHAO que sí sí tiene un buen ajuste sí realmente tiene un buen desempeño prediciendo las aceleraciones observadas en Perú ahora nosotros tenemos que tenemos que buscar una metodología que cuantifique esta distancia esta distancia entre la línea de color rojo que es el modelo predicho por la detenuación y este histograma que son los valores observados o el histograma observado esta metodología como ya había mencionado es la metodología de Sherbaum 2009 y se puede resumir en esta siguiente expresión mediante el parámetro LLH que cuantifica la distancia entre la distribución de probabilidades del modelo a ver del modelo que es el color rojo y la distribución de probabilidades observada que es el histograma de frecuencias ¿no? de manera general se puede resumir en la siguiente en la siguiente en esta parte de la diapositiva que a menor LLH se tiene un mejor ajuste a la base de datos bueno finalmente después de todo este trabajo obtenemos estos resultados que vemos claramente que el modelo de Atkinson y Bor no tiene un buen ajuste a la base de datos porque tiene valores LLH muy muy altos pero también observamos que a mayores magnitudes ese ese sesgo del modelo de Atkinson y Bor disminuye también observamos que esta línea que el modelo de McBerry 2006 tampoco tiene un buen ajuste a la base de datos asumiendo un criterio de exclusión de 1.9 es decir que modelos con LLH mayor a 1.9 se excluyen de la base de datos o podemos decir que no representan a la base de datos no tienen un buen desempeño prediciendo la base de datos y modelos con LLH menor a 1 decimos que sí efectivamente tienen pero dicen de manera adecuada las aceleraciones observadas en el Perú en el caso de sismos de intraplaca observamos algo similar descartamos los modelos de alternación desarrollados por Atkinson y Bor 2003 y el modelo de McBerry 2006 ya sea en magnitudes mayores a 5 o en mayores a 6 también vemos que el modelo de Young 1997 que ha sido por mucho tiempo muy popular en el Perú no tiene un buen desempeño sobre todo para sismos de intraplaca porque tiene un valor de LLH mayor a 1.9 por eso es que nosotros en los estudios de peligro sísmico que realizamos hemos decidido a pesar que es muy popular y que muchos clientes ya están familiarizados con este modelo es explicar por qué no se debe aplicar porque no tienen buen desempeño a la base de datos de Perú sobre todo en sismos de intraplaca como resultado final nosotros escogimos dos modelos de alternación el modelo de BC Hydro y el modelo de SHAO 2016 pero dando mejor desempeño al modelo de BC Hydro porque tiene valores menores de LLH como se ven acá bueno finalmente queríamos comentarles también aprovechando esta oportunidad que una vez finalizada esta investigación de decir qué modelo de alternación es el que mejor desempeño tiene a la base de datos de Perú decidimos que ya había bases para nosotros plantear un nuevo modelo de alternación o empezar el trabajo para plantear un nuevo modelo de alternación ese trabajo ya está en marcha ya estamos en la primera etapa que es la actualización de la base de datos la base de datos que nosotros teníamos es hasta 2015 de todos los registros sísmicos de movimiento fuerte de Perú desde 1966 hasta 2015 sin embargo en 2015 2014 2015 ha habido un fuerte incremento de redes celográficas en el Perú ya que por esfuerzo del posgrado de la UNI y junto con el SIP se han instalado bastantes celérgrafos como se dan cuenta acá igualmente el IGP ya está haciendo pública su data a partir de 2015 lo cual va a ayudar bastante a generar un modelo robusto así mismo queremos aprovechar para indicar que Andes a los que han estado presentes en webinars anteriores ha lanzado esta plataforma Audaz que trata de compilar todos los datos de acelerógrafos registrados de acelerógrafos instalados en instalaciones mineras entonces una vez que Audaz pueda tener bastantes instalaciones mineras con acelerógrafos esa data registrada por acelerógrafos de minas no solamente va a servir para monitorear su estructura sino también si el cliente así lo quiere se lo vamos a pedir podemos usar su data para armar el modelo de autonación de Perú entonces de esa manera su data no solamente va a ser para su estructura sino va a contribuir con un bien mayor asimismo este nuevo proyecto va a contar con una caracterización geofísica de las estaciones acelerógrafas que tengan mayor impacto en la base de datos vamos a ver qué estaciones son las que tienen mayor impacto y vamos a clasificarlas porque es imposible caracterizar las 200 300 acelerógrafos que se tienen actualmente sino vamos a seleccionar un grupo determinado y vamos a hacer ensayos geofísicos en campo bueno finalmente vamos a hacer el ajuste de la base de datos mediante un análisis de regresión y bueno eso sería todo de parte de parte de nosotros Vanessa ¿estás ahí? Claro Osmar muchísimas gracias Osmar Carlos por acompañarnos y transmitirnos todo su conocimiento muy interesante la exposición mientras ustedes han estado mostrando los temas hemos recibido varias consultas de parte de los participantes invito a Carlos Gamarra para que pueda dar respuesta a alguna de las consultas y luego Osmar tú también por favor para que puedas contestar las demás preguntas adelante Carlos gracias Vanessa si en efecto hemos recibido varias consultas tenemos esta primera consulta de Luis Chupiruna dice el análisis sísmico en taludes de mina cuál es el procedimiento de análisis para este tipo de trabajo bueno esto no está relacionado directamente con el análisis de peligro sísmico pero el peligro sísmico vendría a ser el input para poder evaluar el comportamiento sísmico de taludes lo que podríamos hacer aquí o lo que usualmente realizamos es una vez que tenemos los resultados de peligro sísmico lo que hacemos es hacer un ajuste espectralmente de un registro que tenga las características sísmicas o el mismo mecanismo focal de la zona de estudio y luego de hacer este ajuste lo que hacemos es hacer un análisis de amplificación sísmica hacia la superficie del terreno en campo libre y a partir de ahí aplicar la metodología de Bray para poder establecer la aceleración sísmica de diseño si hacemos un análisis simplificado de taludes utilizando el método seboestático esta aceleración debería estar asociada al periodo predominante de la masa deslizante en este caso del talud que se está analizando y también deberíamos considerar criterios de serviciabilidad que el propio método de Bray tiene incorporado y finalmente definir un coeficiente sísmico para poder hacer el análisis de estabilidad de taludes bien pasemos ahora a la consulta de Miguel Ángel Zuta dice respecto a la elaboración del catálogo sísmico entiendo que las instituciones como el USGS SNAKE etcétera presentan los datos sísmicos de profundidad y magnitud asociados con valores de incertidumbre o errores de cálculo de estos valores estas incertidumbres fueron tomadas en cuenta en la elaboración del catálogo sísmico eso es cierto el USGS SNAKE el mismo IGP cuando tiene incertidumbre en el cálculo de hipocentral de los eventos sísmicos lo que hacen es asignarle un valor establecido en el caso por ejemplo de la profundidad le asignan un valor de 33 kilómetros típicamente o en algunos casos de 10 kilómetros entonces no toda esa información que tiene ese sísgo lo que lo que se realiza es quitarlo depurarlo del catálogo sísmico bien sigamos ahora con la consulta Jainor Cabrera dice ¿cuál es el criterio para obtener los pesos para el tratamiento de incertidumbre mediante el arbológico? ¿por qué el valor de 6? por ejemplo bien yo creo que esta pregunta la podría responder bastante bien Osmar creo que Osmar en parte de su trabajo estimó esto así que creo que él lo podría responder muy bien él va a responder esta pregunta ahora a ver Osmar adelante claro Carlos bueno depende a qué incertidumbre se refiere en caso de pesos para modelos de nación por ejemplo a partir de los factores LLH que había explicado en la presentación hay expresiones que relacionan los parámetros LLH con con pesos ponderados obviamente a un menor LLH la ponderación aumenta esa es una ponderación basada en datos ahora también esa expresión esa expresión es finalmente la que uno utiliza para poder hacer un cálculo más objetivo de esos factores de ponderación sí es correcto es correcto ahora este valor de 0.6 entiendo que se refiere a la placa de Nazca la placa de Nazca como he explicado Carlos en su presentación no es una superficie sino los sismos ocurren en una rebanada se puede decir entonces nosotros no sabemos si los sismos van a ocurrir exactamente en el contacto de la placa de Nazca o van a ocurrir dentro de la placa entonces nosotros asignamos un peso de que es 0.6 a que va a ocurrir en la mitad de la placa y 0.4 que va a ocurrir en el contacto superior así es bien ahora seguimos con la consulta de Félix García en la actualización de estudios la tendencia es aumentar las aceleraciones para los diferentes periodos de retorno es la razón bueno en realidad no solamente se incrementan los valores de aceleración cuando se hace el análisis de actualización en realidad también disminuye nosotros hemos tenido oportunidad de actualizar estudios de peligro sísmico para zonas donde luego de la actualización los valores han disminuido entonces no solamente es que se incrementa la razón de esto es básicamente la data la data sísmica siempre y cuando se siga utilizando las mismas expresiones de atenuación en el caso en el que la actualización haya contemplado nuevas expresiones de atenuación entonces el incremento o el decremento del valor se va a deber con seguridad directamente a las nuevas expresiones que se han utilizado en esta actualización del estudio y eso en medida que eso 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 en medida que estas expresiones de atenuación más actualizadas incluyen nueva data sísmica pero ahí Omar tú tienes que acotar algo ¿verdad? Sí acá hay una pregunta similar en ese mismo talante que dice ¿con qué frecuencia se debe actualizar el estudio de peligro sísmico para una presa de arreglades operativa? Bueno la respuesta es similar este campo el peligro sísmico es un campo muy dinámico normalmente un estudio de peligro sísmico se debe actualizar cuando cuando salgan nuevas teorías científicas y eso es muy común por ejemplo en el en el caso de modelos de atenuación hasta 2014 no había muchos modelos de atenuación de subducción pero en el 2015 ya salió el modelo de atenuación de BC Hydro en el 2016 salió el modelo de atenuación de SHAO 2016 ahora último en el 2017 Gonzalo Montalva de la Universidad de Concepción presentó su modelo de atenuación para sismos chilenos entonces cuando ya hay varias expresiones de atenuación o otros modelos como el modelo que explicó Carlos el modelo del BCGS ya merita una actualización de un estudio de peligro sísmico esto en general el estándar de la industria nos indica que es 5 años aproximadamente 5 años o puede ser menos siempre cuando se justifique que que este estudio lo merite ¿no? Así es correcto pasemos ahora a ver el comentario de Miguel Ángel Zuta entiendo que las entidades como el BCGS y SS asocian a algunos eventos sísmicos valores de profundidad por defecto usualmente 10 o 33 kilómetros esto debido a que no se tiene la certeza de la oposición de la profundidad estos sismos que poseen estas profundidades por defecto fueron tomadas en cuenta si es el caso ¿qué consideraciones espectrales tuvo respecto a estos eventos sísmicos con profundidades por defecto asociados? Y bueno esa pregunta creo que ya la abordamos toda esa información fue eliminada para el cómputo del peligro sísmico La siguiente pregunta es de Giuseppe Gutiérrez ¿Cuál es la principal diferencia de la escala Richter y Momentum? Claro se refiere a la escala de magnitud Richter y a la escala MVW ¿Cómo podría afectar el uso de una escala determinada para un cálculo de probabilidades de peligro sísmico? Bueno la respuesta es bastante sencilla lo que sucede es que la única escala de magnitud que no se satura es la escala de magnitud en un momento y cuando digo cuando menciono el término saturar me refiero a que por la energía liberada de un evento sísmico de gran magnitud escalas como la magnitud de Richter o MV o MS tienden a registrarte solo hasta un cierto nivel de energía más allá de ese nivel de energía no van a ser capaces de registrarte la magnitud real del evento sísmico mientras que la magnitud de momentos sí entonces si utilizamos en el análisis de peligro sísmico magnitud de SMS pero en el catálogo tenemos eventos sísmicos de magnitudes bastante altas y no tenemos en cuenta este criterio podríamos estar subestimando las magnitudes máximas de la fuente entonces ese sería el principal impacto en el cálculo de peligros contando un poco eso Carlos este también cabe recalcar que no se podría usar una magnitud de Richter porque los modelos de atenuación todos sin excepción utilizan como parámetro de entrada una magnitud de momento entonces si no habría manera de trabajar una escala de Richter ¿no? Claro el Osmar se refiere a que la escala de Richter está dada para medidas de intensidades no de magnitudes que viene a ser la energía liberada por un ciro la la escala de intensidades es como el ser humano percibe el movimiento en superficie mientras que las escalas de magnitudes viene a ser la una una medida directa de la cantidad de energía liberada por el sigamos sigamos con la consulta de Félix García dice la desagregación también serviría para estimar la magnitud para ejecutar los análisis de deformaciones permanentes por Bray y Trabasoro si en efecto si de este análisis de desagregación se puede utilizar la magnitud que más aporte el peligro sísmico para hacer el cálculo por la metodología de Bray la siguiente consulta es de Carlos Guamán dice ¿qué similitudes y diferencias existen entre los mecanismos de subducción de los sismos en Chile y Perú? Osmar creo que tú nos puedes dar ahí una respuesta bastante interesante bueno la la diferencia entre los mecanismos de subducción de Chile y Perú sobre todo es en la geometría de la subducción en el caso del Perú tenemos una geometría subhorizontal en todo lo que es el centro del Perú desde la dorsal de Nazca más o menos desde Ica hasta Piura es una zona plana y ya desde la dorsal de Nazca desde Piura no desde Ica hasta más o menos Tacna la subducción el busamiento de la subducción es mucho más empinado y ya para entrar a Chile desde el codo de Arica como ven acá en la imagen en el codo de Arica que es esta parte de acá hasta la latitud 15 si mal no recuerdo continúa esa subducción y para latitudes mayores vuelve otra vez a cambiar el busamiento de la placa de Nazca ahora en Chile hay una diferencia que es que la placa de Nazca esa subducción está o Chile está más ¿cómo lo puedo explicar? está más cerca de la subducción mucho mucho más cerca acá lo ven intuitivamente no sé si ven mi pantalla la pantalla ¿se ve Carlos? sí sí se ve ya por ejemplo acá esta línea en color blanca representa la fosa Perú-Chile por ejemplo para Lima la distancia entre la fosa y Lima es bastante pero en cambio si ustedes ven a Chile la distancia entre la fosa y la ciudad de Santiago o las ciudades costeras es muy muy corta entonces la demanda sísmica definitivamente va a ser mayor ¿no? esa sería una diferencia sí exacto gracias Omar bien la siguiente consulta es la de Piero Atanasio dice para el desarrollo del estudio de peligro sísmico los valores que asumen para las aceleraciones siguen algún criterio o se toma un intervalo con respecto a la mayor aceleración histórica registrada ¿se opta por los datos registrados de la estación de registro más cercana o se realiza una triangulación de las más cercanas a la zona del proyecto lo que se refiere al rango de aceleraciones que nosotros ingresamos para el cómputo de las tasas anuales de excedencia ya por experiencia nosotros conocemos más o menos cuáles son los niveles de aceleración que se puedan ir dando en cada una de las fuentes sinogénicas entonces lo que hacemos es darle un rango en gals o en centímetros por segundo de aceleración que pueden ir desde 10 gals hasta 2.500 gals 3.000 gals dependiendo de la fuente sismogénica ahora durante el cómputo del peligro sísmico si el rango quedó corto por ejemplo si la si la aceleración o la fuente es capaz de producir una aceleración más elevada que el rango que hemos dado nos vamos a dar cuenta porque dentro del proceso vamos a observar que las aceleraciones han sido extrapoladas y no calculadas directamente entonces eso es fácil de darse cuenta y lo que hacemos ahí es ampliar el rango de aceleración para proceder con el cálculo de las probabilidades o las tasas anuales de excedencia bien seguimos ahora con la consulta de Manuel Zancot dice desde el punto de vista probabilístico ¿cómo podemos incorporar el suelo dentro del análisis hablando en zonas donde existen efectos de sitio? esta es una pregunta bastante interesante es una pregunta que expresiones de atenuación actuales incorporan en su modelo creo que aquí Osmar nos puede dar una gran referencia respecto a esta consulta si Carlos bueno como tú dices efectivamente los modelos de atenuación modernos modelos de atenuación de de BC Hydro los modelos que se están realizando en el NGA de subducción ya incorporan este un parámetro que que es el VC30 que cuantifica la respuesta sísmica sin embargo este es un parámetro promedio lo ideal sería si hay efectos de sitio fuertes tener un espectro en roca primero suelo tipo B y nosotros hacer una investigación propia y hacer un análisis de respuesta sísmica específica para esa zona o sea mediante los espectros en roca nosotros amplificamos la demanda sísmica hasta la superficie eso sería eso sería lo más adecuado solo podemos usar la respuesta sísmica del modelo de atenuación en casos de estimaciones más gruesas si queremos algo más más detallado para una ingeniería de detalle por ejemplo ya tendríamos que hacer una respuesta de sitio Sí lo que menciona Osmar es bastante cierto como recomendación nosotros le podríamos decir que no utilicen las expresiones de atenuación para tipos de suelo que tengan que estén más allá de un tipo de suelo C es decir para suelos de tipo B E o F no es recomendable el uso de las expresiones de atenuación si bien estas expresiones de atenuación modernas dentro de su de su de su ecuación traen como parámetro el verso S30 que es la velocidad de ondas de corte promedio de los 30 primeros metros del estrato de tu zona de estudio no 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 debemos abusar del del cálculo en la medida de que estos registros están realizados predominantemente con con acelerogramas que han sido registrados en roca o en suelos densos y ya pretender tomar en cuenta un proceso de amplificación sísmica por las condiciones propias del terreno en realidad no tendría mucho sentido y razón de ser entonces como dice Osmar lo más recomendable es realizar un análisis de amplificación sísmica bien pasemos ahora a la consulta de Piero Atanasio dice los cálculos de aceleraciones espectrales serán con respecto a los periodos obtenidos de las frecuencias de excelencia o sea si se seguirá un procedimiento similar al análisis espectral en el curso de ingeniería sísmoresistente en realidad es distinto el proceso de cálculo no es el mismo en el curso de ingeniería sísmoresistente tú simplificabas digamos edificaciones de diferentes alturas con diferentes periodos de vibración el de más altura tenía un periodo de vibración más elevado y lo que hacías era pasarle o someterlos a un evento sísmico a un mismo evento sísmico y cada uno de estas edificaciones vibraba de una manera distinta y te generaba aceleraciones máximas distintas y la envolvente de esos resultados era lo que te daba el espectro en el caso del peligro sísmico lo que hacemos es hacer el cómputo de curvas de peligro sísmico para diferentes periodos estructurales las expresiones de atenuación tienen coeficientes por periodos estructurales incluyendo también la aceleración máxima en el terreno que es el PGA o periodo cero si lo queremos llamar entonces haces el cálculo para cada una de estas gráficas y finalmente obtienes el espectro de peligro uniforte bien pasemos ahora a la consulta de Mayotin Copa dice es correcto decir que el peligro sísmico proporciona el PGA en la roca cercana a tu proyecto segunda consulta ¿qué ensayos recomendarías para estimar el periodo de sitio y por ende conseguir el PGA en el lugar de la fundación quizás en un depósito de arcilla bueno la segunda consulta creo que ya la abordamos hace un momento en realidad si es que se tiene un depósito de arcilla lo más correcto es evaluar el peligro sísmico a nivel de roca y una vez hecha el ajuste espectral proceder a realizar un análisis de amplificación sísmica respecto a la primera consulta sobre si es correcto decir que el estudio de peligro sísmico en la roca cercana a tu proyecto en realidad como concepto el peligro sísmico te calcula la probabilidad de excedencia o la frecuencia anual de excedencia entonces en realidad deberíamos hablar siempre de estoy diseñando una presa para una aceleración de 0.5G que tiene una probabilidad de ser excedido de 0.001 por ejemplo entonces eso quiere decir que tu periodo de retorno es la inversa y la inversa de 0.001 es mil años entonces lo que estás diciendo es que existe una probabilidad de que ocurra un evento sísmico que te genere una aceleración mayor o igual que 0.5G y esa probabilidad es de 0.001 ese es el concepto del peligro sísmico y eso es lo que te calcula el peligro sísmico Carlos ahí creo que Mayu también se refería al tema de muchas veces nos llegan las consultas de si puedo usar un peligro sísmico que está cercano o sea por qué no voy a usar un peligro sísmico que está a 10 o 20 kilómetros de mi zona de estudio en este caso la consulta de Mayu creo que va por ahí ahora eso depende si hay una falla que está cercana a tu zona de estudio esos 10 kilómetros si van a ser bastante bastante van a tener bastante influencia también depende la dirección depende si es 11 kilómetros en dirección a la fosa Perú-Chile o alejándose o acercándose si va a tener influencia tal vez no tenga mucha influencia en una zona donde sea paralela a las fosas Perú-Chile pero en general no estoy de peligro sísmico siempre debe ser específico del sitio salvo para ingenierías muy básicas empezando una ingeniería un trade-off tal vez podría utilizarse un estudio de peligro sísmico de una zona diferente a tu proyecto ¿no? Sí eso es el correcto Omar bien sigamos ahora con la consulta de Luis Eduardo ¿cómo trabajar mano a mano en Andes? Bueno Luis como siempre lo hemos venido haciendo con confianza con compañerismo y apuntando siempre a dar una respuesta rápida y buscando obviamente la satisfacción de todos nuestros clientes bien ahora tenemos la consulta de Yamil Joshua Linares dice ¿cómo se puede conseguir la base de datos de eventos sísmicos registrados para investigaciones similares? Omar creo que ahí tú le podrías dar una buena respuesta Ya sí sí Carlos bueno primero para base de eventos sísmicos si se refiere al catálogo sísmico puede puede referirse a la base de datos del NEC en la página del USGS usgs.gov me parece también pueden revisar la base de datos del Centro Sismológico Nacional de Chile que tiene toda su data reportada bien online hasta el momento no he encontrado la base de datos del IGP del catálogo sísmico online creo que todavía no lo han implementado y también pueden revisar la página del IRIS o la página del International Sismological Center donde ahí están todos los sismos ahora si quieres revisar registros sísmicos de aceleración tiempo historia la primera fuente va a ser el Sismi el Sismi tiene una red celográfica desplegada ya durante años y ahí puedes encontrar los registros acelerográficos de Pisco o registros históricos como el DIMA de 70 o el sismo de Atico de 2001 también puedes revisar la base de datos del Postgrava Ficuni que tiene una red bastante densa el único problema es que no hay sismos hasta ahora pero si tiene una red bastante densa en el caso de Chile puedes buscar en la red nacional de acelerógrafo se llama el RENADIC que es administrado por la Universidad de Chile donde ellos publican todos sus registros sísmicos tiempo historia ahí puedes encontrar registros de Tarapacá por ejemplo del 2005 de 7.8 más en tu momento puedes encontrar los registros del sismo de Maule del 2010 de 8.8 y también puedes revisar si ya quieres vas a datos más fuertes de otros países puedes revisar el Kiknet de la base de datos japonesa que es una base de datos muy muy extensa si es a tu interés también puedes revisarla y por último puedes revisar la base de datos de California que también es bastante densa eso sería Carlos gracias Osmar continuemos con la pregunta ahora de Edith dice ¿qué opinan de la aplicabilidad de Montalva de la ley de atenuación o la expresión de atenuación de Montalva? Omar eso es algo que nosotros si bien en tu trabajo de tesis no lo abordamos porque justo coincidió en que estábamos terminando el desarrollo de la investigación con la publicación de esta ley pero sí hemos hecho su evaluación de manera interna entonces creo que nos podrías resumir ahí Osmar el trabajo interno que hemos desarrollado y los resultados y las conclusiones a las que hemos llegado sí efectivamente Carlos como bien lo indicas cuando estábamos terminando ya el trabajo de investigación salió a la luz la ley de Gonzalo Montalva que es una ley de atenuación para sismos chilenos y por eso no pudimos incluirla en el trabajo total sin embargo para proyectos de consultoría sí nos han pedido utilizar este modelo por lo cual hemos tenido que evaluarlo con la base de datos de Perú evaluar si tiene o no un buen desempeño a la base de datos de Perú las conclusiones que hemos llegado a pesar que no lo hemos publicado aún es que para sismos de intraplaca tiene un muy buen desempeño nosotros lo recomendaríamos para sismos de intraplaca sin embargo los sismos de interfase nos ha resultado un poco raro que las aceleraciones que se obtienen son un poquito elevadas entonces ahí cuando un proyecto está cercano a la costa sismos de interfase probablemente si uno utiliza el modelo de alternación de Gonzalo de Montal y sus colaboradores del 2017 probablemente de un valor es un poco alto pero para sismos de intraplaca o para zonas donde predomina sismos de intraplaca que es toda la zona del Ande sí da muy buenos resultados sí y en efecto lo hemos usado lo hemos usado ya en estudios de peligro sísmico en la zona de la cordillera y hemos obtenido resultados bastante satisfactorios bien continuemos ahora con la pregunta de Casey Hoytia dice sería aceptable realizar un ajuste espectral de sismos de MW entre 4 a 5 a espectros de peligro uniforme de periodo de retorno de 475 años o necesariamente se tienen que emplear sismos de magnitudes grandes es una pregunta bastante interesante en realidad lo ideal es poder considerar un registro sísmico que tenga un rango de magnitud similar a la a la que nosotros queremos ajustar de acuerdo a nuestra zona de estudio que también venga de un de un mismo tipo de mecanismo de la fuente ya sea de interfase o de intraplacas estamos hablando de 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 hacer ajustes con con registro que se encuentren fuera del rango de magnitudes o muy o muy por debajo del rango de magnitudes o que correspondan a otro tipo de mecanismo focal podían conllevar a digamos a afectar el desempeño del ajuste espectral sin embargo por otro lado también hay que analizar que hasta la actualidad en Perú se tiene un número limitado de registros sísmicos de magnitudes elevadas entonces hay hay veces en las que sabemos que estamos en una zona intraplaca pero terminamos usando por ejemplo el el registro de lima del 74 aún sabiendo que es un sismo de de interfase pero como es uno de los sismos más fuertes que se ha registrado en Perú lo utilizamos sabiendo esa esa limitación si Carlos ahí para para contar este también dependería un poco de la zona si tienes una por ejemplo si tienes si tu zona es una zona tectónica estable como no sé Europa Brasil y probablemente tu periodo de retorno de 475 años sea una aceleración bien bajita entonces ahí tus sismos de 4 y 5 probablemente si representen si representen tu zona de estudio pero en caso de una zona de sustitución de de Perú por ejemplo es no no hay manera de sería forzar mucho un espectro de 4 a 5 a que se ajuste a un espectro de 500 años probablemente lo que va a pasar ahí en esos casos es que las características del registro sísmico se van a perder lo que en Spectral Matching se llama las características no estacionarias se van a perder entonces cuando pasa eso es que ya no no se puede hacer el ajuste exacto bien continuemos ahora con la con 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 otra consulta también de de que dice cuando el peligro sísmico a nivel de roca las leyes de atenuación para qué tipo de suelo se estaría evaluando tipo A tipo B o tipo C Osmar ahí creo que a ver tú nos puedes dar una respuesta clara a esto sí sí Carlos este en el caso de de modelos de atenuación antiguos por decir el modelo de atenuación de 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 Shao no por decir el modelo de atenuación de Shao de 2016 el valor de roca ellos consideran suelo tipo 1 que se considera velocidades de corte mayores a 600 sin embargo otros modelos como modelo de 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 BC Hydro de 2016 ya no clasifican los 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 tipos de suelo en función de seas tipo A o tipo B o tipo C sino en función de velocidad más de corte es decir que tú tienes que indicarle qué velocidades de corte para ti consideras la roca nosotros usualmente consideramos velocidades de corte mayores a 760 metros por segundo como como la roca este criterio de decir que si la roca es suelo tipo A B o C probablemente se deba que se suele usar modelos de atenuación un poco antiguos como el modelo de atenuación de Yang que clasificaba los suelos solamente en dos tipos en suelo tipo en suelo o roca y la roca solamente era una descripción en la que decía es roca cuando el basamento rocoso está a menos de un metro de profundidad creo que va por eso la confusión sí solo para agregar que usualmente en los estudios de peligro sísmico el cómputo se realiza para para suelo y se asume que eso es roca o sea velocidad de corte mayor es que 760 metros por segundo bueno tengas la seguridad que tu instalación minera se emplaza en una roca de muy buena calidad cuya velocidad de donas de corte esté por encima de los 1500 metros por segundo bien pasemos a la siguiente consulta de Edith dice BC Hydro 2016 incluye límites tales como Upper Central Lower ¿qué recomendaciones daría para la ponderación de cada límite o cómo debería manejarse esto? gracias esta es una pregunta bastante interesante que lo hemos visto también con Osmar ya entra más al campo del árbol lógico ustedes se recordarán que el árbol lógico que armamos para este ejemplo era bastante extenso pero no incluimos por ejemplo este criterio al incluir este criterio el árbol lógico se haría más grande y obviamente obtendríamos un mayor número de combinaciones pero sí lo que lo que se haría es incluirlo dentro o lo que o lo que hacemos es incluirlo dentro del árbol lógico ahora respecto a a las ponderaciones para 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 los límites en realidad no no hemos desarrollado un estudio que que pueda sustentar este 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 estos factores de ponderación a diferencia de considerar leyes de atenuación esto sería similar a los factores de ponderación para las magnitudes máximas ¿verdad Osmar? entre agregarle no sé darle 0.6 a una magnitud a la magnitud esperada y 0.2 a más menos la magnitud máxima sí sería algo similar ¿verdad? sí sí pero bueno también tendríamos tenemos que ser conscientes de que si por ejemplo el modelo de BC Hydro es damos una ponderación global de 0.4 o 0.3 digamos y a la vez ese mismo modelo lo dividimos en tres partes y digamos que damos una ponderación igual a cada uno sería cada uno ponderación de 0.1 entonces al ser tan bajito ya no la contribución de estos efectivamente el upper del lower del central ya va a ser ya va a ser este va a ser va a ser menor ¿no? entonces probablemente si quieres usar esto necesariamente quieres usar el upper del central del lower podrías compararlo a la base de datos ¿no? a la base de datos de tu zona de proyecto en el caso de la administración que hicimos con Carlos y el otro del equipo usamos el modelo el el central el central no usamos el upper ni el lower usamos la mediana bien hacemos ahora la consulta de Jorge y dice Osman una consulta en el modelo de atenuación que estás investigando estás considerando la influencia de las fallas geológicas regionales ya que eso implica una variación importante en la aceleración del terreno y otra consulta ¿podrías pasar el dato del paper en la cual te basaste en esta investigación? a ver la aceleración de vía fallas regionales nosotros no lo estamos considerando ¿por qué? porque nosotros estamos haciendo un modelo de atenuación que solamente va a ser para sismos de subducción o sea vamos a agarrar todos los sismos que han ocurrido en el Perú y vamos a clasificarlos cuáles son sismos de subducción y cuáles son sismos de corteza y los sismos de corteza no vamos a tomarlos en cuenta por una razón primero porque no hay muchos sismos de corteza en el Perú entonces no va a haber una base de datos robusta como para hacer un nuevo modelo y entonces es eso que solamente vamos a considerar sismos de subducción que son los sismos que más contribuyen al peligro sísmico en el Perú ahora para sismos de corteza lo que uno puede hacer es usar los modelos del NGA que son bastante robustos son 4 o 5 modelos que son bastante robustos con bastante parámetros con una base de datos bastante extensa yo creo que sería suficiente usar esos modelos ahora acá también nos indican el dato del paper en el cual vas a tener esa investigación bueno los claro esos papers los papers con el cual partimos para la investigación son son diversos son el principalmente el modelo de Sherbaum 2009 el modelo de Keil y Acar 2013 también lo empleamos esos dos modelos lo lo podemos pasar si deseas nos puedes escribir un correo y te lo pasamos sin ningún problema bien si solo solo para reducir la idea de Omar en efecto en el Perú no se tiene instrumentada las vallas geológicas activas entonces no no hay información como para poder evaluar una ley de atenuación para fallas de cortés bien sigamos con la siguiente consulta Maxell y Chávez buenas noches una consulta que que programas usaron para la interpretación o análisis de peligro sísmico gracias a ver bueno en el medio existen diferentes software para evaluar el peligro sísmico está el FZRX está el crisis está el OpenQuake nosotros actualmente estamos usando el OpenQuake es un software libre la ventaja de este software es que es que te permite incorporar rutinas para para el análisis de peligro sísmico tiene cargada una amplia base de datos de expresiones de atenuación y está en constante actualización entonces cualquiera de esos software tú podrías utilizarlo en el caso del FZRX si hay que hacer un pago corporativo y es un software digamos más cerrado a diferencia del OpenQuake que en el OpenQuake el entorno no es tan amigable como el FZRX requiere de nociones de programación para también para poder usarlo pero tiene muchas bondades a diferencia del FZRX Juan Macedo dice en un análisis de estabilidad en un talón conformado por suero y roca distribuidos en porcentajes similares ¿qué tipo de suelo sería el más recomendable usar a la hora de elegir el valor del coeficiente PGA? Bueno a ver si nos basamos en el VSOS30 que es la velocidad de ondas de corte de los 30 primeros metros tendrías que desarrollar un análisis o un ensayo geofísica en el sitio y evaluar qué velocidad de ondas de corte te da tú podrías tener por ejemplo 10 metros de suelo y 20 metros de roca y de repente la roca es muy competente esos 10 metros del suelo de repente puede ser un suelo de repente medianamente denso pero en el global te podría dar una velocidad de ondas de corte de mayor a 760 y la clasificación podría ser tipo B entonces tú podrías decir mi clasificación de sitio es roca tipo B sin embargo es un poco discutible ese criterio este criterio es un criterio que nace de de Norteamérica la pregunta sería por qué no tener un VSOS50 o un VSOS40 lo que yo te recomendaría sería utilizar esta clasificación siempre cuando tú sepas que tienes un espesor un espesor de un suelo de medianamente denso o denso y que este espesor sea un espesor no tan profundo y cuando hablamos de no tan profundo me refiero a 10 metros o máximo 15 metros pero no más de eso para ya suelos profundos lo que yo te recomendaría en realidad es ya hacer un análisis de amplificación sísmica y en el caso de que tengas suelos blandos definitivamente independientemente de la profundidad ya si también te recomendaría hacer un análisis de amplificación sísmica bien seguimos con la consulta de Miguel Roncal dice cuando uno accede a los catálogos mencionados ISC NEIC IGP algunas veces sobre todo para ser más moderados se cuentan con diferentes magnitudes que pueden variar más o menos 0.1 en ese caso ¿cuál es el orden de prioridad de las fuentes proveedoras de estos catálogos? ¿cuál es el más confiable? Bueno a ver cuando esto esto es esto es esto es bastante discutible también lo que lo que yo sugiero es para el para el caso de registros con magnitudes elevadas por ejemplo magnitudes 7 magnitudes 8 se considere con un mayor peso los catálogos internacionales como el NEI como el BICES para magnitudes más pequeñas por el contrario podríamos preferir utilizar catálogos como el IGP que son catálogos locales nuestra red acelerográfica en el Perú ya sea del IGP o del SISMIC son capaces de darte una buena precisión para eventos sísmicos de magnitudes 5 6 4 inclusive pero ya para magnitudes mayores ya creo que los registros del NEI te dan una mejor aproximación osmar deseas agregar algo en este punto bueno sí coincido contigo Carlos solamente que para magnitudes grandes ya existe normalmente existen estudios específicos para magnitudes grandes como el SIGMO Episco el SIGMO de Trapacá ya no sería necesario basarse en un catálogo específico sino buscar un estudio específico donde analizan la falla ven el modelo de falla finita donde ya tienen un análisis más riguroso y tomar esa magnitud así es bien pasemos ahora a la consulta de Grover River si bien es cierto que el árbol lógico nos da un valor subjetivo del valor calculado de las aceleraciones existe otro método bueno en realidad lo que busca el árbol lógico es incorporar la variabilidad epistémica o la incertidumbre epistémica que hay al utilizar los diferentes modelos las fuentes etc entonces de la variabilidad de resultados que se pueda tener se busca minimizar más bien esa incertidumbre bien pasemos ahora a la consulta de Luis Eduardo Chukiruna ¿cómo obtengo los datos para calcular la fórmula o la bueno acá debe ser ¿cómo obtengo los datos o la data para el cálculo de peligro sísmico? bueno eso ya lo respondió Osmar ya dio las fuentes también después está la consulta de Dict dice algunas consultoras aún utilizan CHAO 2006 pero ustedes mostraron la actualización 2016 ¿qué efectos traería utilizar la versión desactualizada? esto es algo que hemos analizado bastante con Osmar y han habido cosas interesantes ahí ¿no podrías comentar brevemente cuál es la ventaja de no usar la versión actual de CHAO? sí sí Carlos bueno las ventajas son bastantes primero es que cuando un autor saca una actualización es porque ya ha visto deficiencias o ya ha visto que es necesario usar una actualización de su modelo esa es la primera razón para que de todas maneras usar el modelo de CHAO 2016 y en su paper el modelo de CHAO 2016 explica claramente por qué él critica su modelo de CHAO 2006 primero por ejemplo es que en el modelo de CHAO 2006 ellos tienen una división estándar del modelo general o sea una división estándar ya sea para sismos de solución interfase o intraplaca o de corteza sin embargo cuando ellos analizaron más data en el 2016 ellos colocaron este desilusión estándar por tipo de sismo ya no una división estándar general sino que una división estándar para interfase una división estándar para interplaca y otra división estándar para corteza ya primero ese cambio ya va a variar tus estudios los resultados que vas a obtener ya que a mayor división estándar del modelo vas a obtener datos atípicos con mayor probabilidad y eso va a significar una mayor demanda sísmica entonces ese es el primer punto y el segundo punto que actualizó es tomar en cuenta la cadena volcánica tomar en cuenta cuando una onda sísmica pasa por la cadena volcánica eso el modelo de SHAO 2006 no lo analiza pero el modelo de SHAO 2016 sí toma en cuenta ese efecto de tomar en cuenta la cadena volcánica se llama el efecto back arc y forc arc que se da sobre todo en regiones donde la onda sísmica por ejemplo ocurre un sismo en no sé en la costa del sur de Perú y pasa la cadena volcánica hacia Puno ese sismo se atenúa más de lo que se atenuaría si no estuviera la cadena volcánica ese efecto también lo toma en cuenta SHAO 2016 y este efecto también se observa en Sudamérica por ejemplo en el sismo de Pedernales de Ecuador de magnitud 7.8 si mal no recuerdo hubo unos autores que analizaron los acelerógrafos registrados delante de la cadena volcánica y los acelerógrafos registrados detrás de la cadena volcánica entonces ellos observaron que las aceleraciones si bien se atenuaban de una manera hasta llegar a la cadena volcánica una vez que pasaba la cadena volcánica ese cambio en la atenuación era muy muy brusco y también era por efecto de la cadena volcánica entonces yo creo que así deben considerar necesariamente el modelo de SHAO 2016 porque por esos tres factores esos dos factores primero que la cadena volcánica también se puede modelar y segundo que la desviación estándar del modelo ahora se asigna por tipo de sismo ya no de una manera global bien finalmente la última consulta de Piero Atanasio dice para el caso de suelos tropicales sapoíticos y neumíticos ¿cuál o cuáles serían las expresiones de atenuación que mejor se adecuarían a esta zona y su posterior relación de atenuación? bueno lo que yo te recomiendo es que si a ver de manera general si tienes un suelo denso que tiene una velocidad de ondas de corte de no menos de 360 metros por segundo puedes utilizar las expresiones de atenuación sin problema sin embargo si tu suelo tiene ya una velocidad de ondas de corte menor que 360 y más aún si ya estamos hablando de suelos blandos como suelos arcillosos suelos limosos etcétera no te recomiendo el uso de las expresiones de atenuación sino de hacer el ajuste espectral y hacer el análisis de amplificación sin duda bien con eso hemos concluido todas las consultas que nos han hecho agradecemos realmente la oportunidad que nos han dado para poder compartir este webinar con ustedes y esperamos verlos pronto según una próxima oportunidad Vanessa adelante si muchísimas gracias Carlos muchísimas gracias Osmar los felicito una excelente exposición muchas gracias también por haber respondido todas las consultas de los participantes y bueno con esto ya hemos llegado al final de la conexión Andes les agradece a todos los participantes por habernos acompañado les damos les recordamos que al finalizar la conexión encontrarán una breve encuesta por favor ayúdennos completándola y los invitamos a seguirnos por nuestras redes para más novedades de Andes hasta la próxima muchas gracias hasta luego hasta la próxima hasta luego gracias chao